Siendo las 20.12 minutos, vamos a dar a la audiencia de juicio oral que se sigue en contra del señor Nahuel Neymar. Señor Neymar, esté atento a lo que va a ocurrir a partir de este momento, particularmente al alegato de apertura que realizará en breves instantes la Fiscalía, donde se le harán conocer los hechos por los cuales se lo acusa. Luego de eso usted tendrá derecho a declarar en el momento que usted y su defensa decidan que es conveniente que preste declaración y podrá ampliar esa declaración las veces que le parezca conveniente. A partir de este momento se inicia la audiencia de juicio y no se interrumpirá hasta su finalización. Bien, para presentar su caso tiene en primer lugar la palabra por la Fiscalía la doctora Alina Brown. Buenas noches, señor juez y miembros de la defensa. El hecho de que hoy nos convoca a juicio sucedió el día 15 de junio del año 2018, día en que el acusado, Nahuel Neymar, golpeó en la cabeza a la víctima, Héctor Benigno, provocándole el estado vegetativo persistente en el que se encuentra hasta el día de hoy. El día de los hechos, el subcomisario Héctor Benigno recibió una orden de desalojo a cumplir sobre el territorio de la finca La Pacífica, lugar que en ese momento estaba siendo ocupado por manifestantes de la comunidad mapuche pillán. Héctor Benigno se dirigió hacia la finca La Pacífica junto a 30 oficiales más para darle cumplimiento a la orden de desalojo. Héctor Benigno llegó a la finca, leyó la orden de desalojo por altavoz, indicándole a los integrantes de la comunidad pillán que debían retirarse del predio de manera voluntaria, ya que de lo contrario la policía debería ingresar al predio por la fuerza. Luego de esto, Mulfen Ligüen, madre del acusado y líder de la comunidad mapuche, se acercó a la tranquera para mantener una discusión con Héctor Benigno. Discusión en la que no se arribó a ningún acuerdo. Héctor Benigno regresó con sus compañeros y les ordenó el ingreso al predio por la fuerza. Mulfen Ligüen, madre del acusado y líder de la comunidad mapuche, junto a Nahuel Naiman, el acusado, desobedecieron la orden de la policía y se dirigieron hacia el fondo de la finca. En un determinado momento se encontraron, dentro del territorio de la finca, Héctor Benigno, la víctima, y Mulfen Ligüen. Mantuvieron un forcejeo, a raíz del cual Mulfen Ligüen se cayó al piso, golpeándose de esta forma su cabeza y uno de sus brazos. Fue en ese momento en el que se hizo presente en la escena el acusado, Nahuel Naiman. Nahuel Naiman tomó un palo de madera y golpeó en la cabeza a Héctor Benigno, produciéndole el estado vegetativo persistente en el que se encuentra hasta el día de hoy. Para probarlo expuesto, nos valdremos de los testimonios de Jorge Varela, policía que intervino en el desalojo en la finca La Pacífica. Mariana Tapia, periodista, quien se encontraba cubriendo lo que sucedió el día de los hechos. Y por último podrán escuchar a Pedro Vest, casero que vivía en la finca La Pacífica, y al cual señor juez le pido que preste especial atención, debido a que observó la agresión a escasos metros de distancia. También nos valdremos de la siguiente evidencia material. El palo con el cual Nahuel Naiman le pegó a Héctor Benigno. En segundo lugar, la orden de desalojo emanada por el juez competente. Y por último, contaremos con un mapa que muestra cuál es el territorio de la finca La Pacífica, aportado a la investigación por la periodista Mariana Tapia. Señor juez, a lo largo de esta audiencia, usted podrá escuchar que la defensa intentará cuestionar la legitimidad del proceder de la policía. Pero este Ministerio Público Fiscal quiere dejar en claro que estamos aquí para determinar la culpabilidad de Nahuel Naiman por las lesiones ocasionadas a la víctima. Por último, quiero dejar en claro cuáles son las convenciones probatorias realizadas entre las partes. En primer lugar, es convención probatoria que Héctor Benigno se encuentra en el estado vegetativo persistente a raíz del traumatismo que le generó el golpe afectado por Naiman, traumatismo en la parte trasera izquierda del cráneo. En segundo lugar, que el palo secuestrado en la escena el día de los hechos cuenta con rasgos de sangre pertenecientes a la víctima, a Héctor Benigno. Y por último, que ninguna de las municiones encontradas en el terreno de la finca La Pacífica el día de los hechos, ni municiones ordinarias ni de balas antitumulto, pertenecen al arma que Héctor Benigno portaba ese día. Es por todo lo expuesto que al finalizar esta audiencia, señor juez, el Ministerio Público Fiscal le va a solicitar que encuentre culpable a Nahuel Naiman y lo condene por el delito de lesiones gravísimas cometido contra el señor Héctor Benigno, delito tipificado en el artículo 91 del Código Penal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctora. Para presentar su caso, tiene la palabra por la defensa la doctora Julieta Sorba. Buenas noches señor juez, buenas noches Ministerio Público Fiscal. Esta defensa vino hoy aquí a contar lo que realmente sucedió el día de los hechos y a contar quién verdaderamente fue la víctima en este caso. Pero para contar cómo fueron los hechos, es necesario contar el contexto en el que surgieron los mismos. Aquel, el día 15 de junio de 2018, la comunidad Mapuche-Pillán se encontraba en la finca La Pacífica, reclamando pacíficamente por sus derechos, como lo vienen haciendo desde ya hace muchos años. En este caso se encontraban reclamando porque el gobierno quería vender esas tierras a una empresa petrolera. Y es acá, señor juez, donde le pido que preste especial atención, ya que para nosotros puede ser un pedazo de tierra. Pero para esta comunidad, esas tierras son el eje en donde ellos construyen su vida y su cultura, como Mapuches. Es más, esas tierras les pertenecían a ellos, pero el Estado hace 100 años atrás se las quitó mediante un acto genocida. Aquel día se hace presente en la finca La Pacífica el subcomisario Héctor Benigno, junto a 30 policías más, con una orden de desalojo para que los Mapuches dejaran la finca La Pacífica. Luego de esto se produce una discusión entre Benigno y Mulfen Nihuel, líder de la comunidad Mapuche-Pillán y madre de nuestro defendido, Nahuel Naiman. Después de esta discusión, el objetivo de Mulfen era que los Mapuches se retiraran del lugar, por la desigualdad de condiciones que había entre los policías y los Mapuches. Pero esto no pudo ser porque la policía inmediatamente ingresó a la finca. Y no lo hizo de cualquier modo, ingresó de modo violento. Avanzaron contra los Mapuches. Ante esto, Nahuel Naiman, lo primero que hizo fue agarrar a su madre, Mulfen Nihuel, y llevarla a un lugar seguro para protegerla, ya que ella tiene 62 años. Pero Benigno los persiguió. Y en esta persecución, se produjo un forcejeo entre Benigno y Mulfen, terminando esto con Mulfen tirada en el piso con un fuerte golpe en el brazo. Y acá es donde intervino Nahuel. Pero Nahuel intervino para defender y para salvar a su madre. Como lo hubiese hecho cualquier persona que se encontrara en esa situación. Señor juez, esta defensa probará que Nahuel Naiman, el único fin por el que intervino, fue para defender y para salvar a su madre. Fue por y para su madre. Para esto, nos valdremos de los testimonios de, en primer lugar, Mulfen Nihuel, madre de nuestro defendido Nahuel Naiman y líder de la comunidad Mapuche-Pillán. En segundo lugar, contaremos con el testimonio de Diana Ramírez, abogada de la comunidad Mapuche. Y por último, tendremos el testimonio de nuestro defendido Nahuel Naiman. Además, contaremos con prueba documental consistente en una captura de pantalla de WhatsApp perteneciente al celular de Diana Ramírez y con un borrador del acuerdo que se iba a firmar ese 15 de junio de 2018 entre la gobernación y los miembros de la comunidad. Y por último, quiero hacer mención de las convenciones probatorias a las que la Fiscalía no hizo mención. En primer lugar, Jorge Lewis fue titular registral de la finca La Pacífica hasta el 1 de noviembre de 2018. Ya que en esa fecha, el Estado les reconoció sus tierras a la comunidad Mapuche-Pillán mediante una ley de expropiación provincial. En segundo lugar, Mulfen Nihuel, el 17 de junio de 2018, es decir, dos días después del Día de los Hechos, presentaba un golpe contuso en la zona del brazo, en la parte de arriba, cuyo periodo de producción databa de no más de 72 horas. En tercer lugar, dos días después del hecho, cuando los policías van a recabar pruebas a la finca La Pacífica, se encuentran cuatro municiones antitumulto y dos vainas servidas de municiones ordinarias, todas pertenecientes a las armas que usaron los policías el día de desalojo. Y por último, hubo dos policías que intervinieron en el desalojo que fueron denunciados por un Mapuche por ser lesionados, pero dichas causas siguen aún en etapa de investigación. Es por todo lo expuesto, señor juez, que esta defensa, al finalizar la audiencia, solicitará que se encuentre a Nahuel Naiman inocente por haber actuado en legítima defensa de terceros, tipificada en el artículo 34, inciso 7 del Código Penal. Muchas gracias. Bueno, gracias doctora. Una pregunta a la Fiscalía. Estos acuerdos probatorios que menciona la defensa, ¿son reconocidos por la Fiscalía? ¿Son existentes? Sí, son reconocidos por la Fiscalía. Bien, entonces son acuerdos probatorios que incorporaremos al presente juicio. Bien, para seguir con el desarrollo del juicio, vamos a incorporarnos, a introducir la prueba del juicio. En primer lugar, tiene la ocasión para hacerlo la Fiscalía. ¿Con qué testigo vamos a empezar? Vamos a empezar con Pedro Vest. Bien, ¿se encuentra en la sala el señor Pedro Vest? Sí, acá presente. Bueno, buenas noches señor Pedro Vest. Le pido por favor que me diga si su nombre completo es Pedro Vest. ¿Tiene algún otro nombre? Ese es mi nombre completo. Muy bien. Señor Pedro Vest, está usted, ha sido ofrecido como testigo por la Fiscalía. Estaba a juramento de decir la verdad. Si no lo hiciera, podría estar cometiendo delito de falso testimonio, para el cual se prevén graves penas de prisión. Así que, con esa advertencia, lo dejo a disposición de la Fiscalía para el examen directo. ¿Quién va a hacer el examen directo de este testigo? Yo, Alina. Bueno, tiene la palabra doctora Brown. Buenas noches Pedro. Buenas noches. Quisiera que en primer lugar hablemos sobre tu trabajo como casero en la finca La Pacífica. Bien. ¿Cuánto tiempo trabajó usted allí? Durante más de 20 años, desde los 23 años aproximadamente, hasta el año 2018. ¿Puede describir cómo es el territorio de la finca? Sí, es una propiedad inmensa, pero para que se explique, cuenta con un casco en la parte de adelante, que está delimitado por un alambrado, que yo mismo hice y me lo pagó el señor Evis, en el cual cuenta en su interior con una casa muy grande, que es la del señor Jorge Leis. Cuenta con la casita donde vivía yo y donde cuidaba todo el año la finca. Y también cuenta con muchos árboles, es un terreno regular. Y también siempre me gusta contar que por fuera del casco hay una loma muy grande que permitía ver a kilómetros de distancia y estaba mucho ir allí, tomar mate, mirar a los alrededores. ¿Cuál es la extensión del terreno de la finca? La extensión del casco es de 200 metros de largo aproximadamente y 100 de agosto. Y están limitados por el alambrado, como te dije, y hay una tranquera para entrar hacia el mismo. ¿Puede indicarme cómo es el relieve del terreno? Sí, es un relieve muy irregular, hay muchos árboles, hay muchas lomas, es un irreguloso terreno. Esta loma de la que usted habla, ¿en dónde se sitúa? Se sitúa para que se pique desde, visto desde la tranquera, hacia el lado izquierdo, desde afuera del alambrado, del casco sería. Pedro, si en este momento yo a usted le pido que comparta su pantalla y que dibuje lo que me acaba de comentar, es decir, cuál sería el perímetro del terreno, ¿usted podría hacerlo? Sí. Señor juez, quiero pedir autorización para que el testigo pueda compartir su pantalla. No estoy escuchando. Tiene usted la autorización para eso. Gracias. Tiene usted la autorización para eso. Indíqueme si se ve ahí. Sí, todos están viendo la pantalla. La defensa la puede ver. El resto de los... La defensa está viendo la pantalla, el diputado está viendo la pantalla. Muy bien. Bueno, Pedro, en primer lugar le voy a pedir que dibuje cuál sería el perímetro de la finca. Bien. El casco para hacer más o menos como el dibujo tiene 200 metros de largo, como se puede ver, y 100 metros de ancho. Y más o menos por ahí estaría la tercera de entrada. Perdón, un segundito. Señor Vest, le puedo pedir si puede apagar el video de su equipo para que salga mejor la voz y no se entrecone. Michael, por favor. Ahí se ve bien. Bien. Esta sería la tercera de entrada y en el fondo del casco está la propiedad de la casa del señor Levy, que era una casa muy grande. Más o menos... La loma estaba en esta... Más o menos estaba por aquí, del lado de afuera del casco. Toda esta zona más o menos estaba de árbol. Bien. Bueno, Pedro, gracias. Le voy a pedir que por ahora dejemos el dibujo aquí para retomarlo en unos minutos. Ahora quiero que hablemos específicamente del día 15 de junio del año 2018. ¿En dónde se encontraba usted ese día? Ese día estaba durmiendo la siesta en mi casita, aquí en este lugar. Voy a hacer una marquita. Aquí estaba durmiendo la siesta. Quiero decir que este es antes que ha empezado la toma, más o menos en este lugar, realizado por la comunidad macuche, en el que reclamaban que no se venda el territorio, que reclamaban que era derecho de ellos. Y, bueno, este día yo estaba durmiendo la siesta, escuché muchos vídeos, así como para que te ubiques, como si fuera una película de acción, de televisión. ¿Usted recuerda la música? ¿Recuerda en qué momento del día sucedió esto que usted dice, que es como una película de acción? A la tardecita, al momento de la siesta, yo estaba durmiendo. Había almorzado, estaba un ratito y me había acostado a dormir. Y me desperté por los ruidos de los que les menciono. Lo primero que hago es ir a la ventana. Lo primero que hice fue ir a la ventana, que lo voy a ver con otro color, que está ubicada de este lado. Y ahí vi una situación rarísima. Había un chico, cuando un paro había una mujer en el piso, un policía, el chico le pegó con el paro al policía, el policía se cayó, se fueron corriendo. Una situación que me llamó muchísimo la atención. ¿Puede identificar en la pantalla exactamente en dónde vio usted esta situación? Sí, la situación de violencia que pude ver desde la ventana era aquí, a unos pocos metros de donde estaba yo. Bien, usted acaba de mencionar a una mujer. ¿En dónde se encontraba esta mujer? Bien, la mujer estaba en este lugar que le estoy mencionando. Estaba tirada en el suelo. Y a menos de él, de ella, estaba un poco parada. Disculpe, Pedro. Se corta un poco el audio. ¿Se lo puede repetir? Sí, se cortó. Repítalo, por favor. ¿Podría repetir en dónde se encontraba la mujer que usted vio? Sí, aquí en la cruz, esta que marqué en el mapa, que daba a mi ventana, a unos metros, estaba la mujer tirada en el suelo. Usted también habló de un policía. ¿En dónde se encontraba este policía? El policía se encontraba aquí, en este circulito que hice, a menos de un metro de ella. ¿Qué estaba haciendo el policía? No, por lo que llegué a ver, no estaba haciendo nada. Lo vi solamente parado, hasta que vino el chico después. ¿En dónde estaba el chico que llegó después? El chico estaba aquí, atrás de él. ¿Qué hizo el chico que estaba detrás del policía? Yo lo vi que tenía muy grande en la mano, y fue desde atrás, y le dio un golpe contundente en la cabeza, que lo dejó tirada en el piso. Fue un golpe brutal. Perdón, señor Bess, ¿nos puede repetir esta última afirmación que usted hizo, que no se escuchó bien? Disculpe. El chico agarró un palo muy grande, y fue por la espalda del policía, lo golpeó la cabeza de forma brutal, con el palo grande, y el policía quedó tirado en el piso. El chico agarró a la mujer, y se fueron los dos hacia otra dirección, corriendo y llorando. Bien, Pedro, quisiera preguntarle, específicamente en el momento en el que la señora se encontraba tirada en el piso, ¿el policía le estaba pegando a la mujer? No, por lo que llegué a ver, yo solamente, el policía estaba pegado ahí cerca de ella, hasta que vino el chico por detrás y la murió. ¿El policía le estaba apuntando con su arma a la mujer? No, tampoco, por lo que llegué a ver, no. Bien. ¿En qué estado quedó el policía luego del golpe que recibió? Después del golpe que lo dejó tirado en el piso, como le comenté, el chico y la mujer se fueron corriendo y llorando, el policía quedó ahí, yo en un momento pensé en ir a rescatarnos, pero justo cuando fui a salir, vi que fueron otros, así que nada, mejor, me salvé, me quedé ahí metido en la casa, hasta que pasó todo. ¿Puede especificar en dónde fue el golpe que recibió el policía? ¿En qué zona del cuerpo? Muestro con la cámara. Señor juez, pido autorización para que habilite la cámara nuevamente el testigo. Sí, 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 por favor. Quisiera pedirle que por favor indique el lugar en la que el agresor golpeó al policía. Bien, a modo ilustrativo, vamos a hacer de cuenta que esto fue el palo, el testigo agarra el palo por detrás y lo golpea en lo que sería toda esta zona de policía, más o menos la nuca, y deja tirado en el piso. Después un segundito, señor Best, le pido que deje de compartir pantalla, si lo podemos ver, porque yo en este momento no lo estoy viendo. Ahí está. Ahí está, sí, ahora por favor, repite de vuelta. Bien, a modo ilustrativo solamente, porque nada, el chico tenía un palo de materia y mucho más grande, él agarró y fue y golpeó el policía por la espalda, más o menos en lo que sería esta zona de la cabeza, más o menos en la nuca, y lo dejó tirado en el piso. Bien, gracias Pedro. ¿Usted pudo reconocer al agresor? Sí, lo pude reconocer, es un chico de la comunidad mapuche, es una buena laima, el acusado, lo conozco porque hablé con él a mediados de 2017, si no me equivoco, me llamó mucho la atención porque me había parecido un chico tranquilo, educado, incluso una vez había tenido un pacto con él, con ellos, que si yo me quedaba tranquilo ellos no me iban a hacer nada, y hasta ahora habían cumplido y había sido todo de forma pacífica. Bueno, señor juez, pido autorización para que el dibujo del señor Pedro Vest quede incorporado como prueba. ¿La contraparte tiene alguna objeción al respecto? No, ninguna objeción. Bueno, muchas gracias. Pedro, no hay más preguntas. Quedo incorporado, le pido señor Vest que me haga llegar ese dibujo para tenerlo en consideración. Perfecto. Muy bien, ¿la defensa va a contraexaminar a este testigo? Sí. Bien, ¿quién integrante de la defensa va a llevar adelante el contraexamen? Julieta. Bueno, doctora Sorba, tiene usted entonces la palabra para iniciar este contraexamen. Buenas noches, señor Vest. Buenas noches. Quiero que hablemos de las actitudes que tenía Nahuel Naiman en las tomas. Usted pudo entablar conversaciones con Nahuel Naiman durante esas tomas, ¿verdad? Sí, en 2017. Parecía un chico muy tranquilo, ¿no? Sí, como dije antes, un chico muy tranquilo y muy educado. ¿Nahuel lo golpeó a usted alguna vez? No, jamás. ¿Nahuel lo insultó? Jamás, no. ¿Nahuel lo agredió? Un momento. Disculpe, no escuché. ¿Nahuel lo agredió? No. Entonces, en definitiva, Nahuel nunca fue agresivo con usted. Objeción. No. Bien, ahora quiero que vayamos a la toma que comenzó el 10 de junio de 2020. Perdón, doctora Sorba. Pero es un listo. Hubo una objeción. Vamos atendiendo las herramientas con las que estamos trabajando. Vamos a esperar cuando hay una objeción para que podamos darle posibilidad a la contraparte para que lo afundamente. Y al testigo le pido que antes de contestar, espere que resolvamos la objeción. En este caso ya contestó, pero para la próxima les pido eso. Cuando haya una objeción de la contraparte, el testigo no contesta y la contraparte no avanza hasta que no resolvamos la incidencia. Puede seguir ahora. Bien, como le decía, yendo a las tomas, quiero hablar de las tomas que comenzaron el 10 de junio de 2018. Los mapuches le dijeron a usted que se quedara tranquilo. Sí, me dijeron que no me harían nada. No le iban a hacer nada. Que ellos estaban reclamando pacíficamente por sus derechos. Sí. Incluso ellos le explicaron amablemente a usted por qué se encontraban reclamando. Sí, me explicaron por qué. Cada vez que fueron a reclamar a la finca, ellos lo hicieron de manera pacífica. Sí, hasta esa vez sí cumpliré con lo que me habían dicho. Ahora quiero que vayamos a la comunicación que usted tuvo con Julio Piedra el 15 de junio de 2018. Julio le dijo a usted que esta toma podía durar unos días, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me llamó? Que podía durar más días que las anteriores tomas. Sí. ¿Le dijo que si usted podía se retirara de la finca? Sí. Porque esta vez había muchos intereses en juego. Sí, claro, eso me dijo. ¿Le dijo que la cosa se podía poner violenta? Sí, me dijo que la cosa se podía poner fea. Hasta le dijo específicamente que el diablo podía llegar a meter la cola. Sí, no entendí mucho a qué se refería en ese momento, pero sí. Ahora quiero que nos situemos en el momento en que usted vio a la mujer tirada en el piso. Frente a esa mujer había un hombre parado enfrente de ella, ¿verdad? El policía. Un hombre policía. Estaba parado a menos de un metro de ella. Sí, estaba en la base. Estaba parado cerca de ella. La mujer que estaba tirada en el piso tenía una mancha de sangre. Sí, en un brazo. Tenía una mancha de sangre en el brazo. Perdón, se cortó. ¿Cómo me... ¿Qué me respondió, señor? Que sí, tenía una mancha de sangre en el brazo. ¿Usted luego, después del policía, vio asomarse a un chico? Sí. Este chico era Nahuel Naiman. No sé si... Sí, es Nahuel el chico que está pasando. Nahuel tenía un palo en la mano. Sí. ¿Y con ese palo le pegó al policía? Sí, por detrás. Pero antes de que Nahuel le pegara a Benigno, al policía, usted ya vio a la mujer tirada con una mancha de sangre, ¿no? No, más o menos la ventana ya estaba en el piso. ¿Con una mancha de sangre? Sí, en el brazo, en la remera. ¿Y luego de eso, Nahuel le pegó al policía? Podría decirse que sí. Sí. ¿Usted vio a la mujer o no la vio tirada en el piso con sangre? Sí. ¿Y después de que vio esta escena, llega Nahuel y le pega al policía? Sí. Por último, quiero que nos situemos en el momento después de este golpe. Bien. Lo primero que hizo Nahuel fue abrazar a esa mujer. Sí. ¿Y luego se fueron corriendo? Sí, se fueron corriendo y llorando para otro lado. Bien, gracias. No más preguntas. Perdón, ¿me puede aclarar la última respuesta, señor Pedro B? Se fueron corriendo y...? Llorando para otro lado, para otra dirección. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctora? No hay más preguntas. Muy bien. ¿La Fiscalía va a necesitar testigos para alguna otra cosa? ¿No? Muy bien. Señor Pedro Best, muchas gracias por su declaración. Está usted desocupado. Usted puede retirar. Muy bien. Seguimos con la prueba de la Fiscalía. En segundo lugar, la Fiscalía había mencionado que iba a hacer declarar a... Jorge Varela. Jorge Varela. Bien. ¿Se encuentra presente el señor Jorge Varela? Sí, presente. Muy bien. Le voy a pedir que encienda la cámara. Muy bien. Señor Jorge Varela, usted ha sido citado por pedido de la Fiscalía. Está bajo juramento decir la verdad. Si no lo hiciera, podría estar cometiendo un delito de falso testimonio. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que empiece su interrogatorio. Luego de que culmine la Fiscalía su interrogatorio, podría usted ser interrogada por la defensa y tiene obligación a contestar las preguntas de ambas partes. Así que, señor fiscal, ¿Espínola va a usted a hacer el examen directo? Sí. Tiene la palabra. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Jorge, usted es policía, ¿verdad? Sí, hace 20 años soy policía. ¿En dónde se desempeñó? En la localidad de Esquel. ¿En qué comisaría? En la de Esquel. Jorge, quiero que hablemos sobre Héctor Benigno. ¿Qué cargo ocupaba Héctor dentro de la comisaría? Héctor era el subcomisario de la comisaría de Esquel, donde yo me desempeño. Y bueno, todo parecía que lo iban a ascender a comisario, porque la verdad es que es una persona intachable, nunca tuvo ninguna sanción, y bueno, todos estos últimos años se ha preocupado incansablemente por asegurar la seguridad de la ciudad de Esquel. ¿Cómo se desempeñaba Héctor Benigno en su trabajo? Sí, para mí era un ejemplo a seguir por la dedicación que le ponía a su profesión. También era docente de una materia que se llama ética en el instituto policial. De hecho fue mi profesor, por eso para mí es una persona intachable. Jorge, ¿sabe cuánto tiempo se desempeñó Héctor como policía? La verdad, no me acuerdo, pero yo como lo tuve como docente, cuando yo empecé a estudiar, y él era docente y ya estaba en la policía, calculo que 40 años o más. Jorge, quiero que hablemos ahora sobre el desalojo que se desarrolló en la finca La Pacífica. ¿Por qué llevaron adelante este desalojo? Porque ese día, me acuerdo que fue el 15 de junio del 2018, yo llegué a trabajar a la comisaría de Esquel, y Héctor me llamó a su oficina para mostrarme una orden de desalojo, y me pidió que planifiquemos este operativo, en el cual teníamos que desalojar a una comunidad mapuche, de unas tierras que las estaban ocupando ahí en Esquel. Jorge, usted mencionó una orden. ¿Esta orden quién la había dictado? La dictó un juez, era como todas las órdenes de todos los desalojos que hemos tenido que hacer. Para nosotros no era algo nuevo, porque lamentablemente ya habíamos tenido que realizar este tipo de operativos. Jorge, si yo le muestro esta orden que usted me acaba de mencionar, ¿usted podría reconocerla? Sí, porque, bueno, me acuerdo la fecha, que era de ese mismo día, el 15 de junio, cuando la leí, y que justamente nos ordenaba a desalojar a esta comunidad. Señor juez, solicita autorización para hacer uso de la opción de compartir pantalla. Jorge, ¿está viendo lo que estoy viendo yo? Sí. ¿La otra parte también está viendo esto? Sí. Perfectamente. La fiscalía lo ve, el diputado lo ve. Muy bien, puede seguir entonces. Bien. Jorge, ¿qué es esto? Bueno, esta era la orden que ese día me mostró Héctor, en la cual nos ordenaban hacer este procedimiento que yo le comentaba. ¿Por qué la reconoce? Porque, me acuerdo, bueno, es del 15 de junio, que es el día que yo le comentaba, y estaba dirigida a Héctor, que era del subcomisario. Era el subcomisario de la comisaría de Espel, donde yo trabajaba. Jorge, le voy a pedir, por favor, que lea en voz alta la parte donde yo le marco, por favor. De ahí hasta el final. Bueno, debiendo a sí mismo en el caso de encontrarse efectivamente ocupado el lote, intimarse a sus ocupantes para que en el término parentorio de 30 minutos de notificados, procedan a desocupar el mismo, bajo apercibimiento de su desalojo, en forma compulsiva con el auxilio de la Fuerza Pública, quedando usted autorizado por este acto a proceder con el desalojo, en caso de que la intimación no fuera cumplida. Gracias. Señor juez, solicito autorización para que haya incorporado como prueba. ¿La contraparte tiene alguna objeción? No, no hay ninguna objeción. Muy bien, entonces se incorpora como prueba. Jorge, usted mencionó que para ustedes era común llevar adelante procedimientos de desalojo. ¿Por qué mencionó esto? La verdad, no me sorprendía, no era la primera vez que nos tocaba hacerlo, lamentablemente, ya nos había pasado. Entonces, bueno, no era algo raro. Sí, por ahí, ese mismo día, recuerdo que Héctor me nombró, que por ahí tenía miedo que haya mucha gente, y bueno, que lo planifiquemos bien, porque siempre nuestro objetivo es evitar heridos. Entonces, quería que lo organicemos bien. ¿Cuántas personas se tenía planificado llevar al procedimiento de desalojo? ¿Cuántos oficiales? Ese día, al procedimiento, fuimos 30 agentes, que bueno, nos organizamos, como siempre hacemos, siguiendo estos protocolos, y entramos en tres hileras de 10 agentes cada hilera. Recuerdo que yo estaba en un extremo, porque bueno, es la forma que hay que hacerlo. Además, el terreno era irregular, por lo tanto, había que formar. ¿Podría decirme cuál era el armamento, el equipo que ustedes llevaban? ¿Llevaban al desalojo? Teníamos, bueno, toda vestimenta y armamento táctico, teníamos chalecos, escudos, y escopetas 12-70 con munición anti-tumultos. Esto es por protocolo, siempre llevamos lo mismo, por un lado, para protegernos, los chalecos y los escudos, porque siempre se usan en este tipo de protocolos, y también de manifestaciones, donde podemos sufrir algún ataque, y bueno, también el armamento anti-tumulto, que también hay que llevarlo, aunque obviamente siempre es lo último que se usa, pero bueno, siempre hay que llevarlo a estos procedimientos. Quiero que hablemos ahora sobre específicamente el momento en el que ustedes llegaron a la finca. ¿Recuerda la hora en que llegaron? Sí, eran las 16 de la tarde, me acuerdo, cuando llegamos a la tranquera de este predio. ¿Qué fue lo primero que hizo Héctor Benigno al llegar a la finca? Recuerdo que cuando llegamos, bajamos, Héctor leyó en altavoz la orden que yo le acabo de leer a las personas que estaban ocupando las tierras para que procedan a irse, digamos, voluntariamente, o que si no, bueno, tendríamos que entrar por la fuerza para desocupar el lugar. ¿Quién se encontraba a cargo de la manifestación de las personas que se encontraban en la finca? Yo calculo que era una señora que la verdad no te puedo decir el nombre, pero cuando Héctor lee esta orden, esta señora sale del predio, se acerca ahí a la entrada donde nosotros estábamos y veo que comienza a hablar con Héctor. Yo estaba a unos metros y ya estaba ocupado de hacer mis tareas, que era proteger a la gente que estaba ahí, es decir, alejar a la prensa, que bueno, siempre estaban ahí y no queríamos ser heridos, entonces, yo estaba a unos metros, pero sí lo que veo es que esta señora, que me parece haberla visto en nuestras manifestaciones, por eso creo que es como la jefa de la comunidad, la veo hablar con Héctor por unos minutos y mientras yo hacía mi trabajo, por ahí veo que como que subía un poco el tono, la conversación, como que discutían, la verdad, yo no escuché qué se decían, porque estaba a unos metros, pero bueno, veo esta conversación. Después, cuando terminan ellos de hablar, Héctor se nos acerca a los camiones y nos dice que ahora íbamos a entrar, que nos preparemos porque teníamos que entrar al predio. ¿Por qué les dijo que tenían que entrar al predio? Y porque yo calculo que no se puso de acuerdo con la señora. Yo no escuché palabras textuales de la discusión, pero vi que comenzaron a discutir ese rato que estaban hablando y bueno, cuando terminó de hablar, se acercó y bueno, nos dijo que ahora teníamos que entrar. ¿Qué medidas tomaron previo a ingresar a la finca? Y como les digo, nuestra mayor preocupación siempre es evitar heridos. Por lo tanto, bueno, siempre resguardamos a la gente que estaba primero afuera, que eran los periodistas, que había mucho. Entonces, bueno, ellos accedieron igual a correrse y después, bueno, terminamos de hacer nuestros protocolos de ponernos justamente la la protección que yo le comentaba y bueno, ahí formarnos en hileras y comenzar a entrar al predio. Cuando ustedes ingresaron finalmente al predio, ¿cómo reaccionaron las personas que se encontraban manifestando allí? Primero, tanto ellos como nosotros estábamos sorprendidos, ellos eran muchos más de los que pensábamos y ellos, algunos, se fueron corriendo, otros avanzaron hacia nosotros y nos comenzaron a atacar. Yo recuerdo el escudo, los escudos que teníamos para cubrirnos y los golpes de las piedras que nos tiraban. Ahí se hace como confuso tanto para ellos como para nosotros en ese momento y frente a este ataque, Héctor nos da la orden de tirar las bombas de gas para disuadir a las personas. La verdad es que eso no arregló nada porque justo había viento y la verdad que siguió siendo confuso el episodio. Bueno, de hecho, termina siendo tan confuso que yo pierdo mis compañeros por eso es que empiezo a retroceder solo hasta la tranquera. Quiero ahora que hablemos sobre el momento en el que usted encontró a Héctor Benigno. ¿En qué estado lo encontró? Bueno, yo me sorprendo con él cuando yo estaba retrocediendo justamente para irme lo veo a Héctor tirado en el piso completamente inconsciente, no registraba nada, tenía la cara llena de sangre y al lado tenía un palo de madera que como yo veo que tenía sangre también lo asocié directamente a como que algo había pasado con ese palo entonces levanté a Héctor levanté el palo y terminé de salir del predio. ¿A qué distancia se encontraba este palo que usted menciona? De Héctor Benigno. Al lado del cuerpo de Héctor porque yo lo primero que veo es a Héctor tirado y al lado automáticamente veo el palo este de madera que además me llama la atención porque tenía la sangre en un extremo y era un palo de madera importante, era más o menos así de 50 centímetros aproximadamente y era de madera como medio grueso o sea como si fuese el lugar. Si yo le muestro ese palo ¿usted podría reconocerlo? ¿Podría reconocerlo? Sí, sí lo recuerdo por esto que le digo y además fui yo mismo quien lo levantó y se lo di a la policía científica cuando logré salir del predio. Señor juez solicita autorización para hacer uso de la función compartir pantalla. Sí, tiene autorización. las partes están viendo perfectamente lo puede ver el imputado lo está viendo sigue adelante Jorge, ¿podría decirme qué es esto? Bueno, este es el palo del que yo le hablaba bueno, justo ahí está al lado de una regla tiene más o menos 50 centímetros y bueno, lo que a mí en realidad me llama la atención es que estaba al lado de Héctor y esa sangre del extremo que bueno, para mí tenía algo que ver con Héctor. Bueno, señor juez solicita autorización para que quede incorporado como prueba. Se incorpora como prueba. Jorge, una última pregunta. ¿Qué relación usted tenía con Héctor Benigno? La verdad que era una relación muy estrecha como yo le dije a él, bueno, lo conozco desde que fue docente mío, me mostró lo lindo de esta profesión, hizo que me apasionara tanto como él es un apasionado, la verdad para mí es un ejemplo a seguir por la dedicación que él le pone a esta profesión y la verdad él confía mucho en mí, de hecho, bueno, nos dicen, me dicen el Lázaro por la estrecha vinculación que tenía. Bueno, gracias, Jorge, no más preguntas. Muy bien, ¿la defensa va a contraexaminar al testigo? Sí. Muy bien, tiene la palabra doctora Bueno, buenas noches, Jorge, le voy a hacer unas preguntas. Quiero que, en primer lugar, antes que nada, hablemos de la relación que usted tiene con Héctor Benigno, ¿puede ser? Perfecto. Usted dijo que Benigno confiaba mucho en usted, ¿verdad? Sí, así es. Y recién le escuché también que dijo que en las fuerzas policiales a usted lo apodan Lázaro. Claro, por nuestra amistad. Claro, por ser el lazarillo de Héctor. Claro. Ahora quiero que hablemos respecto del desalojo del día 15 de junio del año 2018. Ustedes, con ustedes me refiero al personal policial, planificaron el operativo a la perfección, ¿verdad? Sí. Tenían que lograr el desalojo. Así es. Acomodía el lugar. Sí. Esto se los dijo Héctor Benigno, ¿verdad? Sí, a mí me lo dijo Héctor. Bien, Jorge, yendo al día de los hechos ahora, particularmente al 15 de junio, ustedes llegaron al predio de la pacífica alrededor de las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, a las 4. Ahí, Héctor Benigno leyó una orden. Sí. Una orden de desalojo. y les dijo a la comunidad Mapuche que tenían que desalojar en 30 minutos. Claro, si no, teníamos que entrar nosotros. Deberían entrar por la fuerza. Exacto. En ese momento, usted contó que una persona se acercó a hablar con Héctor Benigno, ¿verdad? Sí. Esa persona era la jefa de la comunidad. Claro, yo calculo que era la jefa por esto de que la he visto en otras manifestaciones de la comunidad también. Jorge, y en ese momento usted también podía escuchar que los demás Mapuches se manifestaban, ¿verdad? Sí, escuché gritos de esos. Ellos gritaban algo así como acuerdo sí, palos no. Algo así. Ahora vayamos al momento en que Benigno termina de hablar con la jefa de la comunidad. Él termina de hablar y vuelve hacia ustedes, ¿verdad? Sí. Y les dijo que debían ingresar. Exacto. Que debían ingresar inmediatamente. Sí, sí. Esto a ustedes los tomó de sorpresa. Claro, porque nos estábamos terminando de acomodar. Pero Benigno les dijo que era urgente que ingresaran. Sí, que teníamos que ingresar ahora, digamos. Jorge, esto fue después de hablar con Mulfen Liguen, ¿verdad? Sí, no sé el nombre de la señora, pero fue después de esta conversación que ellos tuvieron. Después de la conversación con la líder de la comunidad. Exacto. Bien. Jorge, ahora quiero que hablemos respecto de la orden de Salojo que aportó el Ministerio Público Fiscal a la investigación. Bueno. Señor juez, solicito autorización para compartir pantalla, ¿puede ser? Sí, está autorizada. Jorge, ¿puede ver la orden? Ahora sí. Esta es la orden que usted presentó a la investigación, ¿verdad? Sí, sí, es la que leí recién. ¿podría leerme la parte que está subrayada en azul? No sé si lo puede ver. Sí, proceda a practicar inspección ocular del lugar, croquis ilustrativo, toma de fotografías, constatación del estado del inmueble y de la existencia o inexistencia de construcciones, como también se realiza recolección de información respecto de sus ocupantes. Bien, Jorge, ahora le pregunto, ¿realizaron inspección ocular del lugar? No. ¿Realizaron un croquis? No. ¿Tomaron fotografías? No. ¿Tomaron recolectaron datos, perdón, de los ocupantes? Creo que no. Bien, ahí termino con la función de compartir pantalla. Jorge, ahora quiero que hablemos del ingreso a la finca. Perfecto. Usted nos dijo que el ingreso fue muy confuso. Sí. Que a los manifestantes también les tomó de sorpresa. Sí. Pero Héctor les ordenó que avancen. Sí, esa es la orden que teníamos en los desalojos. Y que no se detuvieran por ningún motivo. Exacto. Usted dijo también que estaban formados en tres hileras. Sí. De diez oficiales cada hilera. Exacto. Respecto del equipamiento que ustedes llevaban, Jorge, estaban equipados con vestimenta táctica, ¿verdad? Claro, con chalecos, con escudos para protegernos y con el armamento antitumulto que siempre se lleva a estos lugares. Bien, y respecto del armamento que usted me acaba de mencionar, utilizaban escopetas 12-70, ¿verdad? Sí. Son estas las armas que contienen municiones antitumulto, ¿verdad? Sí, con municiones antitumultos las llevamos. Bien, usted conoce sobre el funcionamiento de estas armas, ¿no? Sí, las solemos usar. ¿Se utilizan para este tipo de manifestaciones? Para estos protocolos, exacto. Como un arma de disuasión. Exacto. Pero que tengan ese uso no significa que las municiones antitumultos sean balas no letales, ¿verdad? Puede ser, sí. Significa que son balas menos letales. Claro. Estas circunstancias dependen de la distancia a la que ustedes disparen, ¿verdad, Jorge? Sí, es uno de los factores. señor juez, tiene silenciado el audio, no lo podemos escuchar. Perdón. Señor Espino, fundamentalmente, su objeción. Sí, la respuesta, la pregunta, perdón, es confusa. Planteó estas circunstancias, no sé a qué se hace referencia. Señor juez, la pregunta defensora, la puedes repetir, por favor. Sí, que juega un papel importante de acuerdo al lugar del cuerpo en que se dispare. Esa era mi pregunta. la puede aclarar porque realmente tampoco la entiendo mucho. Bien, estábamos hablando respecto de las armas. Él me estaba contando el funcionamiento que tienen. Y me dijo que no eran, que se consideraban que eran menos letales. Y yo le pregunto si eso depende del lugar del cuerpo en el que se disparen. ¿Entendió la pregunta el testigo? Sí, porque todos los daños dependen de donde sea la parte del cuerpo. Bien, señor Jorge, y también depende de la distancia a la que usted dispare, ¿verdad? Claro, es uno de los factores. Señor Varela, si yo disparo a unos 10 metros de distancia, el impacto no sería letal, ¿verdad? No sé. ¿Usted utiliza estas armas y no lo sabe, señor Varela? Lo usamos, pero nunca calculamos el efecto que tienen. Siempre es lo último que lo llevamos por las dudas, pero la verdad yo no, nunca he tenido problemas. Usted no calcula el efecto que tienen las armas, entonces. No, ese efecto que usted dice son antitumultos. No sé exactamente si a los 10 metros o 9 metros. perfecto. Ahora, le hago otra pregunta, su objetivo a la hora de planificar el operativo era evitar una escala de violencia, ¿verdad? Sí, esa es nuestra obra. Pero el ingreso fue muy confuso para todos, ¿verdad? Sí. Ustedes se desorganizaron por completo. Sí. Porque Benigno les ordenó que tiraran bombas de gas. Sí. Y esto hizo que todos se dispersaran, incluso los mapuches. Así es. Bien, Jorge, por otro lado, la comunidad mapuche no tenía armas, ¿verdad? No lo sé, la verdad. Tampoco tenían protección. No los vi. No te puedo decir ni que sí ni que no. ¿Usted se acuerda que ustedes sí tenían equipamiento? Sí, nosotros siempre tenemos que llevar ese equipamiento. ¿Y usted también se acuerda que ustedes tenían protección? Sí, sí, el equipamiento es todo. Pero no se acuerda qué tenían los mapuches. No, la verdad que no sé qué tenían ellos. Unas últimas preguntas, Jorge. Usted trabaja en la comisaría de Esquel, ¿verdad? Sí. Usted dijo que este último tiempo había muchos delitos en Esquel. Sí, se han incrementado. Y a usted este incremento de delitos lo relaciona con la comunidad mapuche, ¿verdad? Sí, podría ser. Bien. No hay más preguntas, señor Jorge. Muchas gracias. Muy bien. ¿La Fiscalía necesita testigo para alguna otra cosa? No. Bien. Sí, entonces, ha finalizado su declaración, señor Varela. Muchas gracias por haber concurrido. Está desocupado. Bien. Nos queda un testimonio ofrecido por la Fiscalía. entiendo que sería de la señora Mariana Tapia, ¿no es cierto? ¿Se encuentra la señora Mariana Tapia en la sala? Sí, acá presente. Aquí. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, señora Tapia. Usted ha sido citada como testigo por la Fiscalía. Está bajo juramento de decir la verdad. Así así no lo hiciera porque está prometiendo un delito de factos de testimonio. En primer lugar, va a ser interrogada por la Fiscalía y luego podría ser contrainterrogada por la Defensa. Tendrá usted que contestar las preguntas de ambas partes. Así que, tiene la palabra el fiscal Espinala. Señor juez, soy yo la que va a hacer el... No, perdón. ¿Está en directo? Va a... Tiene la palabra usted, el fiscal Brown. Mariana, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se dedica? Bueno, soy periodista y me dedico a cubrir movilizaciones, tomas, protestas para el diario Orden. ¿En dónde realizó sus estudios? Bueno, estudié comunicación social en la Universidad de la Patagonia y en la misma universidad hice un posgrado en periodismo político. ¿Cómo considera usted que un periodista debe hacer su trabajo? Y el único compromiso que tiene un periodista es con la verdad. Eso es lo que lo hace ser lo más objetivo dentro de las posibilidades de ser objetivo y yo considero que ese es un rasgo de mi profesión y de mi persona como profesional. ¿Qué es la objetividad para usted? Básicamente, recabar las suficientes fuentes, no quedarte con una sola, siempre intentar ser imparcial y de nuevo, le repito, comprometerse con la verdad y nada más que con la verdad. Bien, Mariana, ahora quiero que hablemos de la toma en la finca La Pacífica. ¿Cómo se enteró usted de esta toma? Bueno, yo seguía la lucha mapuche por estas tierras desde hace bastante tiempo. me enteré el 10 de junio sobre que se iba a realizar esta toma, así que apenas me enteré, agarré mi auto y me dirigí hacia el territorio. ¿Qué día llegó el territorio? El mismo 10, ya estaba en el territorio, dormía, comía, hacia todo ahí, así que desde el 10 hasta el 15 no me moví de dicho territorio. ¿Puede describir cómo es el terreno de la finca La Pacífica? Sí. Claro. ¿Puedo? Hola, hola, hola. Sí, perdón, señora Capia, ¿podría repetir porque se cortó un segundo la comunicación? Estaba en la descripción, le pedí una descripción. Bien, el territorio de La Pacífica es un terreno muy amplio, muy grande, bueno, tiene en el mismo territorio está la casa del que en ese momento era el dueño. Perdón, vamos a hacer una cosa, se volvió a cortar su declaración, así que le voy a pedir que retire el video, a ver si mejoramos la comunicación y retomamos su palabra. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. A ver, vuelva por favor, estaba describiendo las características del terreno. Bien, como le decía, el territorio es muy amplio, además de tener su puerta de ingreso que es una tranquera. En el mismo territorio está la casa del que en ese momento era el dueño de la finca, el señor Levis, es una casa muy grande, también está la casa del casero, de la finca. Bueno, hay una serie de árboles en la mitad aproximadamente de la finca. ¿En qué lugar se encontraban los integrantes que se estaban manifestando? Bien cerca de la entrada, muy cerca de la entrada. ¿Usted en dónde se encontraba? Y yo logré entrar por uno de los laterales del territorio, me encontraba en el territorio vecino, bien pegado a la finca, conseguí encontrar una loma desde la cual podía tener un panorama general de lo que estaba ocurriendo y desde ahí pude observar. Yo, bueno, en realidad un compañero de trabajo realizó un croquis del lugar a modo ilustrativo de la nota que yo realicé sobre los hechos que ocurrieron el 15 de junio. Mariana, si yo le muestro este mapa que usted aportó a la investigación, ¿podría explicarme sobre ese mapa los lugares que acaba de comentar? Sí, claro que sí. Señor juez, ¿puedo autorización para compartir pantalla? Sí, está autorizada. ¿Se logra ver ahí? Sí. ¿Las partes pueden ver la pantalla? Perfectamente. Bien, Mariana, quisiera que me explique qué significa el número uno, qué es lo que está marcando. Perdón, fiscal, perdón un segundito. ¿El imputado está viendo la pantalla también? Por favor, si me ratifica o recuera que si está viendo la pantalla. ¿Se me escucha? Sí, ¿está viendo usted la pantalla? Sí, estoy bien. Muy bien, siga por favor. Sí, Mariana Tapia le pedía que me explique qué significa el número uno. Bueno, el número uno sería el límite del territorio, sería el alambrado que termina dónde empieza y dónde termina la finca. ¿El número dos a qué refieres? El número dos sería el ingreso, la tranquera de la que hice mención hace un momento. ¿El número tres? El número tres es donde está asentado del campamento mapuche. ¿El número cuatro? Es la casa del que era el dueño de la finca en ese momento, el señor Levis. ¿El número cinco qué es? La casa del casero. ¿Usted en dónde se encontraba? En el número seis. Esa es la loma a la que le hacía mención. Desde ahí pude observar todo lo que ocurrió el día 15 de junio. Bien. Quiero que vayamos ahora específicamente al 15 de junio. ¿Qué es concretamente lo que usted pudo ver? Bueno, ese día, como le digo, también me encontraba en el mismo lugar, en la loma. Al principio estaba todo muy tranquilo y en un momento se ponen un poco tensas las cosas. Veo que los mapuches desde el lugar donde le digo, en el número tres, se empiezan a replegar, o sea, a ir para... ¿Por qué empiezan a replegarse? Por el ingreso de la policía, claramente por el número dos. Empieza a ingresar la policía y los mapuches en lugar de irse empiezan a replegarse para atrás, o sea, para el número cuatro donde estaba ubicada la casa del señor Levis. ¿Qué pasó luego? Con la entrada de los policías también empezó, bueno, una serie de corridas y imagínese cierto caos y mucho humo, mucho humo. En ese momento saco, intento sacar mi cámara, me había quedado sin pilas, empiezo, era todo medio caótico, pero pude ver aproximadamente pocos metros de donde estaba yo, 50 metros, como un policía y Mulfen Ligüen empiezan a forcejear. Exactamente, ¿en dónde se sucedió este forcejeo? Bueno, apoyándome en el croquis que aporté es en donde está ubicado el cuadrado negro. ¿Cómo puede reconocer usted a Mulfen Ligüen? Como ya le había dicho, yo sigo la lucha Mapuche desde hace bastante, por lo cual me pude entrevistar con Mulfen y con otros compañeros de la comunidad Mapuche y bueno, desde ahí la conozco. ¿En qué posición se encontraba Mulfen Ligüen en ese momento? Perfecto. Bueno, estaban forcejeando con este policía, en un momento Mulfen cae al piso bastante fuerte y el policía queda frente a ella, parado frente a ella. ¿Qué estaba haciendo el policía? Estaba parado frente a ella, nada más. Hasta lo que yo pude observar era ese el panorama. ¿Qué sucedió luego? Bueno, el policía parado frente a ella, Mulfen tirada en el piso y desde atrás del policía aparece un chico, bueno, Nahuel, Nahuel aparece desde atrás del policía y le pega un palazo en la cabeza. ¿Cómo puede reconocer usted a Nahuel? Porque en las entrevistas que yo le hice a su madre, él estaba presente, nunca aportó nada y era bastante esquivo con las preguntas, por lo cual no me mereció una buena impresión, pero estaba presente. Desde ahí lo puedo reconocer. ¿En qué parte del cuerpo le pegó a Nahuel al policía? Le pegó bien atrás de la cabeza. ¿En qué estado quedó el policía luego de esto? Tirado en el piso, ahí empezó, bueno, como ya le había dicho, había mucho humo, cuando se dispersó un poco el humo, ni Mulfen ni Nahuel estaban en el lugar donde yo los había visto y el policía estaba siendo cargado por otro policía hacia la salida. bien. Señor juez, ¿pide autorización para que el mapa quede incorporado como prueba? Sí, se incorpora como prueba el mapa, ¿la contraparte tiene alguna objeción que realizar sobre el mapa? No, ninguna objeción. Ninguna objeción. Se incorpora como prueba. Sí, sigue con la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana, no hay más preguntas. Muy bien, ¿la contraparte va a contraexaminar este testigo? Sí. ¿El contraexamen lo hace usted, doctora Ávila? Sí. Tiene la palabra. Buenas noches Mariana, le voy a hacer unas preguntas. Buenas noches. En primer lugar, quisiera que hablemos del día 15 de junio del año 2018. Bien. Ese día usted se encontró en la finca, ¿verdad? Sí. En la finca La Pacífica. Exacto. Usted tenía información previa sobre la toma que se iba a realizar. Sí. Y sabía también que todo lo que sucedería sería una primicia. Claro. Mariana, y respecto de la visión que usted tenía, usted dijo que se posicionó en una loma, ¿verdad? Sí. Y que de ahí podía ver todo. Sí, desde ahí pude observar todo. Además, en ese momento había una fuente que a usted le indicaba que existiría un acuerdo, ¿verdad? Sí, tenías información. Un acuerdo que sería entre los mapuches y el gobierno. Exactamente. Mariana, espera un segundito, doctora. Señora Tapia, por favor, encienda la cámara a ver si ha mejorado la conexión, así la podemos ver. Vamos a probar unos minutitos de esta manera. Siga, doctora. Bueno. Disculpe. Perfecto. Le estaba preguntando que usted aportó un croquis a la investigación, ¿verdad? Sí. Quería preguntarle por quién fue hecho ese croquis que usted aportó. Por un compañero de trabajo a pedido mío y bajo mi dirección, claramente. Era modo ilustrativo de la nota que yo finalmente hice. Mariana, bien, respecto de los hechos que particularmente ocurrieron el día 15 de junio, usted fue la única que vio los hechos, ¿verdad? Sí. ¿Usted vio cómo avanzaba la policía? Sí. Y también vio cómo los mapuches se replegaban. Sí. Con replegar quiero significar que retrocedían. Exactamente. Bien. Por otro lado, Mariana, usted conoce a Benigno, ¿verdad? No. ¿Sabe que es el policía? Sí. ¿Usted vio que él forcejeaba con una mujer? Con Mulfen. Bien. ¿Es una mujer mayor? Sí. ¿Es líder de la comunidad mapuche? Sí. En ese forcejeo que usted vio, Mulfen cayó al piso, ¿verdad? Sí. ¿Cayó muy fuerte? Bastante fuerte. ¿Y el policía estaba enfrente de ella? Sí. ¿Estaba parado enfrente de ella? Sí. Cuando él estaba parado, Mulfen seguía tirada en el piso, ¿verdad? Sí, estaba tirada en el piso. El policía tenía algo en la mano, ¿verdad? No escuché, no sé si alguien escuchó. No. Señor juez, tiene silenciado el audio. Sí, Mariana, que usted vio que Benigno tenía algo en la mano. Tenía algo en la mano, sí, no pude identificar qué era, pero sé que tenía algo en la mano. Bien, fue en ese momento que Nahuel se acercó al policía, ¿verdad? Desde atrás, sí. ¿Usted conoce a Nahuel? Sí. Nahuel le pegó con un palo al policía. Exactamente. En ese momento, Mariana, en el momento este del golpe había mucho humo, ¿verdad? Sí, mucho. Y Mariana, respecto de cuando Nahuel le pega al policía, Mulfen seguía tirada en el piso, ¿verdad? Sí. Por otro lado, usted también sabe que después de lo sucedido, Nahuel se presentó voluntariamente a la fiscalía, ¿verdad? Sí. Bien, Mariana, y respecto a todos los hechos que usted nos contó, usted escribió una nota, ¿verdad? Exactamente. Una nota que tituló Violencia Mapuche. Sí. Usted de antemano sabía que esa nota la haría avanzar en su carrera, ¿verdad? Y muy importante. Era una buena primicia. Hola. Señora Tapia, por favor, si puede apagar nuevamente el video para que recuperemos la calidad del audio. Apague el video unos minutos. Bien. vuelve a hacer la pregunta doctora Avila. Sí, Mariana, le estaba preguntando si usted sabía que esa noticia podía ser una buena primicia. Sí, exactamente. Lo fue. También nos contó que los mapuches no siempre son víctimas. No, no siempre. Mariana, respecto de los días que usted estuvo en la finca La Pacífica, usted permaneció allí cinco días, ¿verdad? ¿Señora Tapia escuchó la pregunta? Hola. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño cuatro intermedio hasta que recuperemos el audio de la señora Tapia. ¿Escuchó la pregunta? Hola, hola. Sí, la escuché. Se refería si estuve cinco días. repítala para... Ahí está. ¿Puede contestar, por favor? Sí, Mariana, me... Perdón, sí, Mariana, me refería si había estado cinco días en la finca. Sí, estuve desde el 10 de junio hasta el 15 de junio. Bien, Mariana, el primer día no hubo disturbios, ¿verdad? No, no hubo disturbios. Con que no hubo disturbios me refiero a que no hubo golpes. Exacto, no, no hubo. ¿No hubo peleas? No, no hubo. ¿No hubo humo? No. El segundo día tampoco hubo disturbios. No. El tercer día tampoco hubo disturbios. Tampoco. El cuarto día tampoco hubo disturbios. Tampoco. El quinto día sí hubo disturbios. Exactamente. Ese quinto día llegó la policía al predio, ¿verdad? Sí. Y los disturbios comenzaron luego de que llegue la policía, ¿verdad? Sí. Bien, Mariana, no hay más preguntas. Muchas gracias. La fiscalía necesita a la testigo Tapia para alguna otra cuestión. No. Bien, si no es así, señora Tapia, muchísimas gracias, está desocupada, se puede retirar. Bien, pasamos entonces a la producción de la prueba de la defensa. Según lo que me habían apuntado, en primer lugar ofrecen el testimonio de Mulfen Ligüen, ¿mantienen ese orden o van a cambiar el orden? No, así es, Mulfen, primero. Bien, ¿se encuentra presente Mulfen Ligüen en esta sala? Sí. Bien. Bueno, señora Mulfen, buenas noches, ha sido citada como testigo a pedido de la defensa, estaba en juramento si es la verdad, si no lo hiciera podría estar cometiendo el delito de falto testimonio. En primer lugar va a ser examinada por la defensa y podría luego ser contraexaminada por la fiscalía. Por los problemas que tenemos de comunicación, si se llega a cortar la comunicación yo le voy a pedir que apague el video. Por el momento lo vamos a mantener encendido unos minutos a ver cómo funciona. Si se corta su audio, le pido que apague el video para que se pueda preservar el audio. entonces tiene la palabra la doctora Sorba para el examen directo. Buenas noches, Mulfen. Buenas noches. ¿Nos podría contar un poco sobre la comunidad mapuche en la que usted forma parte? Sí, bueno, yo formo parte de la comunidad Apigén desde hace 42 años. A los 20 años me enteré que mi familia biológica era mapuche y a raíz de esto abracé mi identidad y me uní a esta comunidad. Por favor, corte el video porque ahí se está cortando la comunicación y seguimos sin video. Hola, hola. Mulfen, ¿me escucha? Sí. Bien, le había preguntado sobre la comunidad mapuche en la que usted forma parte. Hola. ¿Mulfen? ¿Mulfen, nos escucha? Hola, hola. Bien. Sí. ¿Ahí nos escucha, Mulfen? Es muy la conexión que tengo, sí. ¿Cómo, perdón? hola, hola. Ajá. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte intermedio. Vamos a ver, la testigo va a tratar de mejorar su conexión para que podamos mejorar la calidad del audio y de la imagen. ¿La defensa prefiere esperar que mejoremos esta conexión o estarían dispuestos a suspender este testimonio y seguir con el que sigue y retomarlo un poquito más adelante? Lo dejo a elección de la defensa de acuerdo a su estrategia. Como ustedes consigue más conveniente, señor juez, si quiere, seguimos con otros y después dejamos para el tema Mulfen. Como a ustedes les parezca, si a ustedes les parece que dentro de su estrategia esto no les afectará, no habría problema, pasamos al testigo que sigue. Bien, pasamos a Diana Ramírez. Muy bien. Pasamos, ¿se encuentra presente la testigo Diana Ramírez? Muy bien. ¿Cómo le va, Diana? ¿Cómo está? Bien, ha sido ofrecida por la defensa, está seguramente decir la verdad, si no le hiciera podría estar cometiendo el delito de falso testimonio. La dejo la palabra a la doctora Sorba que va a iniciar el examen directo, al finalizar podría ser contraexaminada por la fiscalía. Bien, tiene la palabra la doctora Sorba. Buenas noches, Diana. Buenas noches. ¿Nos puede contar sobre su formación como abogada? Sí, yo soy abogada, especialista en historia, antropología y derechos de los pueblos originarios. Me dedico a dar charlas justamente sobre estas temáticas en distintos países y también formo un grupo de abogados y abogadas que adhonoren, participamos y ayudamos en causas de pueblos originarios. ¿Qué pasó el día 15 de junio de 2018? Bueno, yo considero como especialista que para entender lo que pasó el día 15 de junio, primero tenemos que comprender que esta comunidad originaria de la cual hablamos tiene una cosmovisión muy distinta a la que podemos tener mucho de nosotros, que consideramos a la Tierra como una propiedad o como un negocio y en realidad los pueblos originarios lo ven como un eje transversal de su vida. Primero porque obtienen los recursos para su subsistencia de ahí y también porque es lo que rige toda su vida espiritual y cultural. Por lo tanto para ellos es muy importante esta relación tan estrecha que tienen con su tierra cosa que por ahí cuando yo doy charlas en algunos países cuesta que la gente entienda esto. Cuando usted nos habla de esas tierras ¿a cuáles se refiere específicamente? Bueno, son unas tierras que son denominadas la Pacífica situadas en Esquel Bueno, el Estado hace 100 años por medio de un genocidio que cometió quiso exterminar a esta comunidad y bueno en ese momento cuando sucedieron los hechos que fue específicamente el 15 de junio estábamos por lograr un acuerdo muy importante ya que el Estado le iba a reconocer a la comunidad mapuche justamente el derecho ancestral que ellos tienen sobre esas tierras que yo les comento que son llamadas la Pacífica. ¿Qué pasó con ese acuerdo que usted me acaba de decir que estaban por firmar? Ese acuerdo no se logró firmar porque yo bueno ese día yo estaba reunida en la sala en la gobernación con el gobernador y funcionarios o sea ministros y también compañeros y compañeras de la comunidad ya estaba en representación de ellos habíamos logrado hacer un borrador del acuerdo ya y cuando estábamos por firmarlo el gobernador pide unos minutos y se va de la sala y dijo que ya volvía pero no volvió y en ese momento distintos miembros de su gabinete comenzaron a salir también hasta que bueno yo me di cuenta que algo pasaba porque las cosas las caras empezaron a cambiar y le pregunté a un ministro que estaba pasando y me dijo que parecía que la petrolera había conseguido una orden de desalojo a espaldas del gobernador supuestamente y que supuestamente también la iba a ejecutar parte de la policía que obedecía más a la empresa que a sus autoridades ¿Qué medidas tomó usted ante este entredicho? Bueno yo en ese momento me di cuenta que algo estaba pasando por el ambiente que había ahí y además también había un televisor entonces yo veo que enfocan al territorio de la Pacífica y veo que está llevando el policía Benigno entonces bueno me di cuenta que algo andaba mal entonces le mando mensajes con mi celular de Whatsapp a Murfen que le decía que se vayan de ahí que bueno no se había firmado el acuerdo digamos y que lo querían pudrir que para mí lo querían pudrir y que querían sangre entonces que se vayan de ahí la verdad es que nunca les llegaron esos mensajes por eso nunca me los contestó yo la verdad tampoco esperé mucho porque yo estaba medio desesperada y agarré el auto y me fui para la Pacífica ¿Recuerda a qué hora fueron esos mensajes que usted le envió a Murfen? Sí porque 15.30 yo estaba reunida me acuerdo en la gobernación y pasó unos 15 minutos después así que tienen que haber sido 15.45 y 40 y algo porque yo ya me acuerdo que después ya me fui para el territorio Si yo le muestro una captura de pantalla de esos mensajes ¿usted la podría reconocer? Sí porque son de las capturas que yo le hablo son las que yo saqué y entregué como prueba que eran las que yo le escribía justamente a Murfen como le digo que por favor se vayan de ahí de la Pacífica Señor juez pido permiso para compartir pantalla para hacer uso de evidencia demostrativa ¿Qué es lo que va a exhibir en la pantalla? La captura de pantalla de los mensajes que acabamos de mencionar Muy bien ¿Tiene alguna objeción en la contraparte? No Bien Exíbala entonces Bien ¿Puede ver señor juez lo que estoy mostrando? Sí yo lo estoy viendo Diana ¿Usted lo puede ver? ¿El imputado lo está viendo? Yo lo estoy viendo ¿El imputado lo ve? ¿La fiscalía el testigo lo está viendo? Sí Muy bien Sí, entonces ¿Nos puede decir qué es esto Diana? Sí Esta era la captura que yo le digo que ese día el 15 de junio le mando a Murfen pero ella no me los contesta y es por eso que yo me voy a las tierras Señor juez pido que quede incorporado como prueba Bien ¿Alguna objeción de la contraparte? Ninguna Si no si no hay objeciones se incorpora se tiene por incorporada Diana volviendo al acuerdo del que usted me habló ¿Recuerda más o menos cómo era su contenido? ¿De qué trataba? Sí porque bueno lo redacté yo era era corto tenía tres cláusulas lo principal era bueno que las partes era el gobierno de la provincia se bueno le reconocía las tierras los derechos sobre las tierras a la comunidad se las restituía y le daba también una indemnización y también algo bueno que era importante para lo que sucedió es que la tercera cláusula decía que las partes se comprometían a solucionar estos conflictos que podían suceder de manera pacífica Si yo le muestro un borrador de ese acuerdo ¿Usted lo podría reconocer Diana? Sí porque bueno lo hice yo y estoy segura que tiene que tener estas tres cláusulas de las que constaba el acuerdo Señor juez pido permiso para hacer uso de la función de compartir pantalla para mostrar evidencia documental ¿La contraparte no tiene objeción? No ninguna Muy bien exíbala por favor ¿Se puede señor juez lo ve a lo que estoy compartiendo? Diana ¿Usted lo ve? Sí yo sí Bien ¿Nos podría decir qué es esto Diana? Bueno este es el borrador del acuerdo que yo le decía de las tres cláusulas que era nada algo histórico para nosotros porque justamente como le contaba el gobierno de la provincia le reconocía los derechos a la comunidad bueno ahí está la data de las tierras de la pacífica y también la última cláusula que yo le decía que era importante que las partes se comprometían a fomentar la resolución pacífica bien señor juez pido que quede incorporado como prueba bien si no hay objeciones de la contraparte quede incorporado como prueba no hay muchas gracias Diana no hay más preguntas bueno muy bien la contraparte va a contraexaminar a la señora Ramírez si tiene la palabra el doctor Espinola buenas noches Diana buenas noches Diana quiero que hablemos sobre el día 15 de junio del año 2018 bueno ese día usted estaba reunida con el gobernador si usted al momento en el que se produjo el desalojo en la finca la pacífica seguía reunida con el gobernador no si si estaba ahí usted no vio a Mulfen Ligüen estirada en el suelo no no usted no vio que Héctor Benigno le haya pegado a Mulfen Ligüen no usted no escuchó amenazar que Héctor Benigno amenace a Mulfen Ligüen no usted no vio que Héctor Benigno le haya disparado a Mulfen Ligüen no usted tampoco vio como el acusado espera un segundito hubo una objeción la podemos fundamentar por favor si está por el alcance del testigo la abogada estaba cumpliendo otro rol ese día no estaba en el lugar de los hechos bien a lugar a la objeción reformule la pregunta por favor usted llegó a la finca la pacífica cuando el desalojo había terminado ¿verdad? y yo llegué cuando ya todo había pasado Héctor Benigno no se encontraba en la finca cuando usted llegó no yo solo cuando llegué me encontré con Mulfen que estaba golpeada y con Nahuel que estaban los dos muy asustados gracias no más preguntas muy bien muchas gracias señora Ramírez está usted desocupada se puede retirar muchas gracias muy bien la señora Mulfen Ligüen nos puede escuchar sí ustedes la escuchan ahí la escuchamos bien señora Ligüen entonces vamos a retomar si la defensa y la fiscalía están de acuerdo el testimonio de la señora Mulfen Ligüen por donde habíamos quedado estaba haciendo el examen directo la doctora Ávila ¿no es cierto? no la doctora Sorba ah perdón doctora bueno por favor retome por donde habíamos dejado Mulfen ¿me escuchá? sí le había preguntado sobre su comunidad en la que usted forma parte bien como le empecé a contar yo hace 42 años que formo parte de esta comunidad a los 20 años me enteré que mi familia biológica era mapuche y a partir de ahí me integré a esta comunidad en un primer momento armamos una agrupación en la que luchamos por los por nuestros derechos básicamente y con el pasar de los años bueno terminé convirtiéndome en la líder de mi comunidad lo cual me llena de orgullo ¿qué pasó el día 15 de junio 2018 en la finca La Pacífica? bueno ese día con mi con mi comunidad estábamos en la finca era un día de festejo para nosotros porque íbamos a firmar un acuerdo con el con el gobierno con la gobernación en la que nos iba a reconocer como como propietarios de la finca estábamos ahí manifestándonos pacíficamente cuando aparece Benigno nos lee una orden de desalojo ilegítima y nos dice que nos tenemos que ir si no queremos terminar como Sergio lo cual fue una provocación horrible ¿quién es Sergio Mulfen? Sergio era un compañero de nuestra comunidad un compañero que hace cinco años atrás en otra toma Benigno asesinó y bueno era como un padre para para mi hijo ¿qué medidas tomó usted ante este entredicho con Benigno? bueno me volví a acercar a me volví a acercar a mi a mi grupo y les informé que teníamos que retirarnos quería comunicarme con la abogada de la comunidad pero quería que nos vayamos lo antes posible del lugar porque no quería exponer a los jóvenes a a la policía un enfrentamiento con la policía por lo cual no estábamos no estábamos preparados como leí estábamos manifestándonos pacíficamente ¿pudieron irse de la finca? no no pudimos porque en menos de cinco minutos la policía ingresó a la finca y nos empezó a a perseguir básicamente en ese momento yo agarré un palo del suelo por las dudas y junto a mi hijo empezamos a a correr me alcanzó benigno obviamente soy una mujer grande era obvio que me iba a alcanzar en ese momento me pegó con un palo en el brazo producto de este golpe me caí al suelo de manera muy fuerte y en ese momento sinceramente estaba entregada porque sentía mucho miedo y no tenía como defenderme así que cerré los ojos cuando él estaba parado en frente mío y cuando los volví a abrir mi hijo nada me levantaba del suelo y me hacía correr con él ¿qué edad tiene usted Mulfén? 62 años ¿nos podría contar cómo fue su relación con Benigno desde que lo conoció? Bueno Benigno siempre hizo el trabajo sucio de las petroleras básicamente desde que tengo noción nos persiguió a mí y a mi comunidad pero tenía tiene algo conmigo porque básicamente en ocasiones me me llevó presa con diferentes excusas ya sea resistencia la autoridad hurto lo que sea cualquier excusa le venía bien para para perseguirnos Después de lo sucedido el 15 de junio de 2018 ¿su comunidad logró recuperar sus tierras? Sí unos unos meses después el acuerdo con el gobierno finalmente se celebró se firmó y actualmente esas tierras son nuestras volvieron a ser nuestras como debían ser Usted hoy nos mencionó que tenía una familia adoptiva Sí ¿esa familia adoptiva no eran mapuches? No mi papá es policía con él tengo una muy buena relación pero como ya le digo a partir de enterarme de mis verdaderos orígenes abracé mi identidad y me dediqué de lleno en la lucha del reconocimiento de nuestros derechos Muchas gracias Mulfen no hay más preguntas ¿Señor? 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 ¿Señor contra examinada testigo? Sí Tiene la palabra Mulfen buenas noches En primer lugar quiero que hablemos del momento en el que Benigno llegó a la finca Benigno leyó la orden de desalojo por altavoz ¿verdad? Sí Les explicó que debían dejar el predio de manera voluntaria Sí Usted se acercó a la tranquera ¿verdad? Sí Discutió con Benigno Sí No llegó a ningún acuerdo con Benigno No Usted no se retiró de la finca ¿verdad? No tuve oportunidad La comunidad tampoco se retiró de la finca No tuvimos oportunidad de retirarnos Bien Mulfen ahora quiero que hablemos del momento que usted nos contó anteriormente en el que Benigno la perseguía Usted iba corriendo junto a Nahuel ¿verdad? Sí Benigno iba detrás de ustedes Sí En ese momento Benigno no le disparó ¿verdad? No Benigno no le disparó a su hijo No Benigno no dio la orden específica de que a ustedes les disparen ¿verdad? No tengo conocimiento Bien Hablemos ahora del momento en el que Benigno la alcanzó a usted Mantuvieron un forcejeo ¿es cierto? Sí A raíz de este forcejeo usted se cayó al piso A raíz del golpe que él me dio con el palo ¿Usted se golpeó la cabeza? Sí En ese momento Benigno quedó parado frente a usted ¿verdad? Sí Mientras usted estaba tendida en el piso Exactamente Benigno no la patió en ese momento No 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 le disparó con su arma No No la apuntó con su arma No Bien ¿Usted no recuerda nada más de lo que sucedió ¿verdad? No Mulfén para finalizar quiero que hablemos de Benigno ¿Usted a este policía lo conocía con anterioridad al día de los hechos ¿verdad? Sí ¿Usted considera que Benigno tiene algo en contra suyo? Sí en contra de la comunidad ¿Lo considera un asesino? Sí ¿Usted cree que Benigno mató a Sergio ¿verdad? Lo sé Sergio era un compañero para usted Sí Sergio era como un padre para Nahuel ¿verdad? Sí ¿Usted considera que Benigno la perseguía específicamente a usted? Sí Bueno Mulfén muchas gracias no hay más preguntas Muy bien si no hay más preguntas para la señora Lehuen está usted desocupada muchas gracias por haber participado de este juicio y se puede retirar bien la defensa va a ofrecer la declaración del imputado sí bien señor Nahuel le pido que encienda su cámara si lo podemos ver bueno usted como imputado tiene derecho como le expliqué al inicio de este juicio a prestar declaración en este caso va a contar las preguntas que le haga su defensa y posteriormente va a ser contraexaminado por podría ser contraexaminado por la fiscalía en caso de si fuera de acuerdo a las reglas de este juicio las especiales reglas de este juicio usted tendría que contestar también las preguntas que le hiciera la fiscalía así que tiene la palabra la doctora Ávila va a hacer el examen directo sí tiene la palabra buenas noches Nahuel buenas noches ¿se me escucha ahí? sí podría podría contarme a qué se dedica sí yo soy miembro de la comunidad mapuche me gusta mucho el arte y actualmente dirijo un centro cultural de nuestra comunidad en la que vendamos cursos y hacemos investigaciones acerca de nuestra cultura ancestral Nahuel ¿qué relación tiene usted con la comunidad mapuche a la que pertenece? yo soy miembro de la comunidad pillán y de hecho soy el hijo de la líder y si bien no participo activamente de las tomas cuando es necesario cuando considero que es necesario participo Nahuel usted me acaba de mencionar las tomas ¿podría contarme de qué se tratan esas tomas? sí nosotros reclamamos veníamos hace un tiempo reclamando acerca de nuestros derechos en la finca en la pacífica lo que queríamos era que se nos devuelvan esas tierras que por derecho nos pertenecían y además queríamos que se prohíba la venta ya que se decía que se quería vender el territorio para realizar una actividad que se llama fracking que es muy nociva para la salud de hecho hemos perdido a muchos hermanos y muchos niños de nuestra comunidad por lo tanto eso también sería perjudicial Nahuel ¿qué significa la tierra para vos y para tu comunidad? bueno la tierra para nosotros es el eje de nuestra cultura sobre todo la finca la pacífica del señor Nevis era el eje de nuestros reclamos porque para nosotros nuestra cultura y la tierra es muy importante hacia nuestra forma de vida bien Nahuel vos me contaste hoy que tu mamá es la líder de la comunidad ¿quién es tu mamá? mi mamá es Mulfen Liguen es una mujer muy distinta a mí yo siempre apuesto por la solución pacífica de conflictos soy más tranquilo en cambio ella es una persona mucho más combativa se enfrenta a quien tiene que enfrentarse no lo duda por eso yo como hijo y como miembro de la comunidad la amo tanto y bueno igual ahora está un poco más viejita y la cuidamos un poco más ya que si ella no estuviera sería una gran pérdida para nuestra comunidad y también para mí obviamente Nahuel ¿puede contarme qué relación tiene usted con su mamá? como te dije yo a mi mamá la amo es la persona que más cosas me enseñó en la vida me ha enseñado los valores todo lo que soy y nada me ha enseñado también mucho acerca de nuestra cultura bien Nahuel yendo al día de los hechos al 15 de junio del 2018 usted ese día se encontraba en el predio de la pacífica ¿verdad? Sí la toma había empezado el 10 de junio yo fui recién el 12 porque había estado en una actividad cultural de nuestra comunidad con los chicos y no queríamos perderla y el 15 de junio estábamos ahí y nos habían dicho que se iba a cerrar el acuerdo ya que los días anteriores se había firmado un borrador así que estábamos empezando los preparativos mi mamá estaba por ir a firmar la abogada estaba controlando la letra chica y en un momento empezamos a escuchar sirenas el cuido de los motores Nahuel disculpe que lo interrumpa antes de que prosiga usted me estaba hablando de un acuerdo ¿quiénes iban a firmar ese acuerdo? mi mamá con su abogada o sea la líder de la comunidad con nuestra abogada con el gobierno el acuerdo era para la restitución de nuestras tierras que nos pertenece por derecho gracias Nahuel prosiga por favor con los hechos ¿qué pasó ese día? bueno como te dice ¿se me escucha bien? sí, sí perfectamente sí, se escucha muy bien bien estábamos con todos los preparativos para firmar como le decía y en un momento escuchamos ruido de motores de sirenas y cuando vimos estaba la policía se había llenado de policías en la entrada del lugar y mi mamá no entendía nada así que fue a hablar con Benigno y al rato vino indignada diciendo que tenía que hablar con la abogada ¿quién es Benigno? Nahuel Benigno es un policía era el policía que estaba a cargo del desalojo ese que querían imponernos es una persona que la verdad me parece desagradable repudiable siempre estuvo entre ceja y ceja a mí y a mi mamá a toda la comunidad cada vez que tocó intervenir contra nosotros era la persona que más violentamente actuaba nada eso es Héctor Benigno y si yo no hubiera actuado ese día no sé lo que hubiera pasado ese día lo único que yo quería era defender a mi mamá ¿por qué me dice que quería defenderla? ¿de qué? para contártelo bien te voy a decir que leyeron un orden de desalojo pero no pasaron ni cinco minutos de eso que empezaron a entrar violentamente los policías al lugar así que yo agarré a mi vieja del brazo para irnos corriendo a otro lado y Benigno salió corriendo una vez atrás de nosotros y cuando nos estaba alcanzando yo en un momento me tropiezo no sé si me caí por cómo era el terreno o si Benigno me metió el pie pero quedé tendido en el piso me costó unos segundos descomponerme estaba todo mareado y en un momento vi que que mi mamá estaba tirando el piso con sangre y estaba Benigno ahí al lado así que nada lo que hice fue agarrar un palo y con toda mi fuerza no lo pensé y lo golpeé no me arrepiento porque si yo no hubiera actuado ese día hoy estaríamos juzgando a Benigno por los crímenes que cometió contra mi madre Nahuel vos me dijiste que tu mamá estaba en el piso y que Benigno estaba ahí ¿cómo estaba él? él estaba parado al lado de ella no sé si tenía un palo o un bastón o qué pero nada yo pensé que la iban a matar y nada agarré el palo lo primero que encontré y le pegué con toda mi fuerza como te digo si yo no hubiera actuado así en ese momento hoy estaríamos juzgándolo a él por la muerte de mi mamá una última pregunta Nahuel usted en un inicio me contó que llegó la policía y se puso a hablar con su madre y que después de esto el policía se fue ¿usted sabe más o menos cuánto tiempo pasó desde que el policía dejó de hablar con su madre hasta que avanzaron al lugar? como te digo le hicieron la orden fue a hablar a mi mamá y no pasaron ni cinco minutos que entraron todos los violentos este hombre también empezaron a entrar y pasó esto que te conté bien perfecto Nahuel no hay más preguntas muchas gracias bueno muy bien ¿la fiscalía va a contraexaminar al imputado? sí tiene la palabra doctor Espinola buenas noches Nahuel buenas noches Nahuel quiero que hablemos sobre el momento en el que la policía llegó a la flinca sí Héctor lo primero que hizo al llegar fue leer la orden de desalojo ¿verdad? sí leyeron una orden por el taboso ¿los intimó a las personas que se encontraran manifestando allí a desalojar el lugar? sí nos dijo que nos tuvimos que ir en menos de 30 minutos ustedes en ese momento no se retiraron ¿verdad? no quiero que hablemos ahora efectivamente cuando la policía ingresó a la finca cuando entraron violentamente usted corrió ¿verdad? usted corrió hacia el fondo de la finca sí yo agarré a mi mamá y empezamos a correr en ese momento en el que usted y su mamá corrían Benigno corría detrás de ustedes sí él nos perseguía a nosotros dos en ese momento Benigno no le disparó a usted ¿verdad? no me disparó tampoco le disparó a su madre no le disparó a mi mamá tampoco dio la orden específica de que les disparen no ahora quiero que hablemos sobre el momento en el que usted estaba tirado en el suelo y se levanta sí lo primero que vio es a su mamá ¿verdad? sí la vi tirada en el piso y también vio que Héctor Benigno estaba parado enfrente de ella sí y que tenía algo en la mano usted recién dijo que en ese momento pensó que la iba a matar ¿verdad? sí todavía lo pienso Héctor Benigno no la estaba apuntando a su madre ¿no? no Héctor Benigno no le estaba pegando a su madre no solamente tenía esa mano Héctor Benigno no le estaba apateando a su madre no usted frente a esta situación tomó un palo ¿no? sí lo primero que tenía al lado ¿usted se situó detrás de Héctor Benigno? sí fui por atrás ¿y le pegó en la cabeza? sí no ¿no duden a hacerlo? no Nahuel quiero que hablemos ahora sobre Héctor Benigno Héctor Benigno le parece una persona repudiable ¿verdad? y desagradable ¿usted considera que Héctor Benigno tenía algo personal contra su madre? sí no más preguntas gracias señor Nahuel está desocupado puede señor juez ¿podría hacer una última pregunta por favor? sí puede reabrir su examen directo sepa que le vamos a dar la palabra a la fiscalía para que contraexamine perfecto sí Nahuel quería preguntarle en el momento en que usted ve que que el policía estaba enfrente de su madre ¿pudo escuchar si hablaban algo? sí cuando yo me levanto y vi que mi mamá estaba tirada en el piso y él estaba al lado con la escopeta o el bastón escuché que él le dijo a ver si sos tan guapa ahora hija de puta bien Nahuel muchas gracias gracias señor juez no hay más preguntas la fiscalía quiere contraexaminar no muy bien señor Nahuel entonces está desocupado puede quedarse aquí en la sala en lo que queda del juicio habiendo finalizado con la etapa de producción de la prueba si las partes están en condiciones vamos a pasar a los alegatos por la fiscalía quien va a ser el alegato señor juez le puedo pedir cinco minutos está de acuerdo la defensa sí estamos de acuerdo sí no hay problema bien tenemos entonces cinco minutos les pido que sean puntuales y le hacemos un pequeño acuerdo intermedio y reiniciamos cinco minutos un 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 Gracias. 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 Perfecto. ¿La defensa está también en condiciones para su alegato? Sí, señor juez, estamos en condiciones. Muy bien. Entonces vamos a retomar la audiencia, volvemos del cuarto intermedio. Tiene la palabra el doctor Espínola para su alegato de clausura. Bueno, señor juez, como pudo oír, el hecho sucedió el día 15 de junio del año 2018, día en el que el acusado Nahuel Leimann golpeó a Héctor Benigno, dejándolo en un estado legislativo persistente. Héctor Benigno, la víctima de este caso, es un policía con 20 años de experiencia, sin ningún tipo de sanción, que se desempeñaba como subcomisario en la comisaría de Esquel. Una persona comprometida y dedicada con la comunidad. Ese día, el día 15 de junio del año 2018, recibió una orden judicial de desalojo a cumplir sobre la finca La Pacífica. Finca que, en ese momento, se encontraba ocupada por personas manifestantes de la comunidad Mapuche-Pillani. Es por esto que Héctor Benigno, el día 15 de junio, se dirigió a la finca La Pacífica. Tal como lo relataron todos los testigos, Héctor Benigno lo primero que hizo al llegar fue leer la orden judicial de desalojo en altavoz, orden que fue incorporada en esta audiencia, y les explicó a las personas que se encontraban allí que debían desalojar el lugar de manera voluntaria. Y que en caso de no hacerlo, la policía procedería a ingresar por la fuerza. Frente a dicha situación, se acercó hacia donde se encontraba Héctor Benigno, específicamente al ingreso de la finca, lugar en el que se acercó a donde se encontraba Héctor Benigno, Mulfel Niwen, la madre del acusado y líder de la comunidad Mapuche. Lugar en el que discutieron con Héctor Benigno sobre la presencia de la comunidad en el terreno. Debido a que no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo, Héctor Benigno se dirigió hacia donde se encontraban los demás policías, y les dio la orden de ingresar a la finca. Pero previo a ello, y tal como lo relató en esta audiencia el oficial Jorge Varela, se tomaron todas las medidas necesarias para evitar que haya personas heridas. Él mismo lo dijo que el operativo había sido planificado con mucho cuidado, y que el principal objetivo era evitar esta cuestión. Una vez que la policía ingresó a la finca, el acusado Nahuel Naiman y su madre, Mulfel Niwen, desobedeciendo la orden que había impartido la policía de desalojar el lugar, se dirigieron hacia el fondo de la finca. Héctor Benigno, en un determinado momento, se encontró con Mulfel Niwen, la madre del acusado. Producto de un forcejeo que tuvieron entre ambos, Mulfel Niwen cayó al piso y se golpeó la cabeza y un brazo. Y es en este momento, tal como lo adelantamos en un principio, en el que se hizo presente en la escena el acusado Nahuel Naiman. Y es en este momento, señor juez, en el que me quiero detener, ya que el hecho por el cual se lo acusan a Nahuel Naiman hoy aquí, y por el cual estamos acá, es haber golpeado a Héctor Benigno y haberlo dejado en un estado legislativo persistente. La defensa, durante la audiencia, se empeñó en cuestionar la legitimidad del proceder de la policía en el desalojo. Sin embargo, este Ministerio Público Fiscal considera necesario aclarar que no estamos acá para cuestionar la legitimidad del accionado de la policía, sino que estamos acá para juzgar al acusado por el golpe que le efectuó a la víctima. Como le dije, se hizo presente en la escena Nahuel Naiman, quien se situó detrás de Héctor Benigno y lo golpeó con un palo de madera. Pedro Vez dijo que el golpe fue brutal. Y no lo hizo con cualquier palo. Pudimos ver en la audiencia el palo con el que había golpeado. Un palo de 50 centímetros de largo, de madera. Un palo que, tal como es convención probatoria, contiene rastros de sangre de la víctima. Un palo que fue levantado, en el lugar de los hechos, a escasos metros donde se encontraba Héctor Benigno en estado de inconsciencia producto del golpe. Y que, si bien es cierto que no se pudieron cotejar huellas del mismo, no fue un hecho controvertido de que el acusado Nahuel Naiman haya golpeado efectivamente con un palo de madera en la cabeza a la víctima. Señor juez, tampoco es necesario traer a ningún perito para determinar que un golpe de tal magnitud en esa zona del cuerpo, específicamente en la parte posterior izquierda de su cabeza, puede causar lesiones irreparables como las que está sufriendo Héctor Benigno hoy en día. La defensa también intentó demostrar que, tal como adelantaron en su alegato de apertura, que el acusado actuó en legítima defensa de su madre. Sin embargo, pudimos oír de todos los testigos y quedó demostrado que la vida de Mulfel Niüen, la madre del acusado, en ningún momento corrió peligro. Y tampoco el acusado se pudo representar la posibilidad de que Héctor Benigno vaya a atentar contra la vida de su madre. ¿Y por qué digo esto? Los testigos oculares del hecho, la periodista Mariana Tapia y el casero Pedro Best, relataron que el policía solo se encontraba parado en frente de Mulfel Niüen. No la estaba golpeando, no la estaba pateando, no la estaba apuntando con el arma, no la estaba disparando. Este Ministerio Público Fiscal se pregunta si efectivamente y si realmente el acusado hubiese querido defender a su madre, ¿por qué golpeó a Héctor Benigno con un palo en la cabeza? ¿Por qué no lo hizo en otra parte del cuerpo? ¿Por qué no lo hizo en una pierna, en un brazo? Claramente, Nahuel Naiman, el acusado, el día de los hechos tenía la intención de lesionar a Héctor Benigno. Él mismo dijo que considera que Héctor Benigno es una persona totalmente repudiable, desagradable. Nahuel Naiman creía que Héctor Benigno tenía algo personal contra su madre. Sin embargo, Héctor Benigno el día de los hechos se encontraba cumpliendo con su trabajo. Héctor Benigno se encontraba en el marco de un procedimiento de desalojo ordenado por un juez. La defensa también intentó demostrar una supuesta agresión inminente de parte de Héctor Benigno hacia Mulfén Niwén. Sin embargo, para sostener esto, aportaron esta audiencia a dos testigos, dos testimonios, que no aportan nada al hecho por el cual estamos hoy acá. Que, repito, es el actuar de Nahuel Naiman, quien golpeó a Héctor Benigno y lo dejó en un estado de inconsciencia. En primer lugar, como le dije, aportó a la madre, específicamente a Mulfén Niwén, quien, luego del forcejeo que tuvo con Héctor Benigno, se cayó y no recuerda más nada de lo que pasó. Ella dijo que cerró los ojos y lo único que se acuerda es cuando su hijo la levantó. Y, por otro lado, aportó el testimonio de la abogada de la comunidad, quien ese día no se encontraba presente en la finca. Ese día se encontraba reunida con el gobernador. Por ende, no vio a Mulfén Niwén tirada en el suelo. No escuchó a Héctor Benigno amenazar a Mulfén Niwén. No vio que Héctor Benigno le haya disparado a Mulfén Niwén. La defensa basó su teoría en la propia declaración del acusado. Quien, si bien Nahuel Leymann manifestó hoy acá, haber escuchado una amenaza, una supuesta amenaza, por parte de Héctor Benigno hacia Mulfén Niwén, esta amenaza no fue corroborada por ningún otro testigo. Señor juez, si Héctor Benigno, el día de los hechos, hubiese tenido la intención de atentar contra la vida de Mulfén Niwén, contaba con los medios para hacerlo. Pero le repito, Héctor Benigno el día de los hechos se encontraba cumpliendo con su trabajo. Antes de terminar, este Ministerio Público Fiscal también quiere dejar en claro que tampoco estamos acá para juzgar la legitimidad del reclamo de la comunidad mapuche sobre las tierras de la finca La Pacífica. Todo lo contrario. Estamos acá, repito una vez más, para juzgar el golpe que el acusado le dio a la víctima dejándolo en un estado legislativo persistente, estado en el que se encuentra hasta el día de la fecha. Es por todo lo expuesto, señor juez, que le vamos a solicitar que encuentre culpable al acusado Nahuel Leymann y lo condene por el delito de lesiones gravísimas, delito tipificado en el artículo 91 del Código Penal. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Tiene la palabra la doctora Ávila para el alegato de la defensa. ¿A qué vinimos hoy? ¿Estamos acá para juzgar a Nahuel por haber defendido a su madre? ¿O estamos acá para apoyar a un policía que lo único que tenía en miras el día 15 de junio del año 2018 era defender intereses políticos? ¿Y qué intereses políticos? Impedir que se le reconozcan las tierras a la comunidad mapuche pillán. Nosotros acá vinimos a defender a Nahuel. Y lo que la fiscalía no reconoció en esta audiencia es que este hecho surgió en un contexto totalmente violento. Y digo violento porque la policía se presentó desde un primer momento con una orden de desalojo que fue cumplida de manera ilegítima porque no se respetó el procedimiento. Y sí, el Ministerio Público Fiscal dice que hoy no vinimos acá a discutir eso. Pero claro que es importante, señor juez, y fue parte del contexto desigual y violento que sufrieron en la comunidad mapuche pillán. Ustedes pudieron escuchar que la orden dice que se debe proceder a una inspección ocular, a tomar fotografías, a realizar un croquis, a constatar el estado del inmueble e incluso que se deben recolectar datos de los ocupantes. Claramente el personal policial no realizó nada de esto. Jorge Varela lo admitió. De hecho, el croquis que vimos aportado en la investigación lo aportó una periodista, lo aportó Mariana Tapia. Pero además de todo lo que le mencioné, la orden también, como usted pudo escuchar, dice que en caso de que esté ocupada el terreno se debe dar un aviso. Y si la comunidad mapuche hacía caso omiso a ese aviso, se debía ingresar, pero con un tiempo de tolerancia de 30 minutos. Tiempo de tolerancia que tampoco fue cumplido. Nahuel Neiman nos dijo que no habían pasado ni cinco minutos de la charla entre su madre y Benigno y que luego la policía avanzó. Además, Varela dijo que lo sorprendió la orden de Benigno, que de hecho no estaban ni acomodados y que por eso todo fue muy desordenado. Es decir que no solo que no se realizaron las medidas y los procedimientos que estaban indicados, sino que tampoco se respetó el tiempo de tolerancia. Cuando los policías ingresaron al predio de la Pacífica, la comunidad mapuche lo único que hizo fue retroceder. Y esto lo expresó un atestigo que trajo la Fiscalía hoy a juicio, que viene a hablar de neutralidad y de aportar datos al hecho, pero Mariana Tapia necesitaba una primicia para avanzar en su carrera. Además, ella misma nos vino a hablar de objetividad periodista y de imparcialidad, pero a su nota la tituló violencia mapuche. Señor juez, ¿usted en qué parte de esa nota puede ver imparcialidad? Mientras los mapuches retrocedían, la policía seguía avanzando, armada y con equipamiento táctico. Y sí, Jorge Varela dijo que es así como deben proceder ante estas manifestaciones, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero queremos resaltar que aunque Jorge Varela no se acordaba cómo estaban los mapuches, pero sí recordaba perfectamente cómo estaban ellos equipados, los mapuches no estaban armados y no estaban protegidos tampoco. Pero además, el Ministerio Público Fiscal nos quiere hacer creer que ellos no querían violencia, y que se tomaron las medidas necesarias para que no haya violencia. ¿Realmente esto fue así? ¿Jorge Varela ni siquiera sabe cuáles son las consecuencias letales en caso de utilizar mal? El arma que porta en su trabajo. Jorge Varela, ¿cuánta imparcialidad puede venir a contarnos y a demostrar hoy acá este juicio? Si es apodado como el lazarillo de Héctor. Señor juez, en ese contexto de desorden, de poca visión, ¿qué tan precavida podía ser la policía con la utilización de su armamento? De estas municiones antitumulto. Pero además, es convención probatoria que se encontraron vainas servidas de municiones ordinarias en el terreno. Y que además hay dos mapuches que acusan a la policía y que están en investigación porque fueron lesionados. Señor juez, no se trataba de una toma más. No se trataba de un procedimiento pacífico porque nada de lo que les estoy contando es pacífico. Además, otro testigo de la fiscalía, Pedro Vest, nos mencionó que tuvo contacto con una persona del gobierno de la intendencia, que es Julio Piedra, que le mencionó que había muchas cosas en juego, que la cosa se podía poner violenta y que incluso el diablo podía meter la cola. Había muchos que ya sabían el actuar de la policía, que el actuar de la policía iba a ser violento. Sin embargo, la intención de la comunidad mapuche de Piyen fue siempre actuar y manejarse de forma pacífica. Lo dijo Nahuel y lo dijo su madre. Situación que además fue confirmada por algunos testigos de la fiscalía que declararon que los mapuches solo retrocedían. Ellos querían retirarse del lugar. Pero también vimos a través del testimonio de la abogada Diana Ramírez que se estaba por cerrar un acuerdo entre los mapuches y entre el gobierno. Y vimos también a través de ella que las capturas de pantalla portadas decían que se iba a pudrir todo porque había intereses políticos en juego. Entonces, no puedo creer cómo el Ministerio Público Fiscal vino hoy a decirnos acá que esto no importa, que la orden no importa y que los intereses que tenía la comunidad mapuche no importa. No pasemos por alto además que al día de hoy las tierras le pertenecen. Entonces, si la policía fue con una orden de desalojo, a querer desalojar una tierra que meses después le fue entregada a los mapuches porque les había sido robada 100 años atrás mediante un acto genocida, ¿de qué legitimidad estamos hablando? Además, como mencionó mi compañera en un inicio, y como mencionó Nahuel Naimán, esas tierras son el eje fundamental para su vida. No significan lo mismo que para nosotras. Sin olvidar también que la persecución hacia la comunidad mapuche pillán no empezó el día 15 de junio del año 2018, sino que por el contrario, empezó hace muchos años. Y todos sabemos la historia de la comunidad mapuche. Pero particularmente lo que comenzó hace muchos años fue la persecución de Héctor Benigno hacia Mulfén Ligüen, que nos contó en esta audiencia que estuvo detenida varias veces y que en esas distensiones fue sobreseguida. Y qué casualidad que detrás de todas esas investigaciones se encontraba Héctor Benigno. Dentro de toda esta situación que yo le acabo de contar, es donde estaba Nahuel Naimán, que lo único que pensó en ese momento fue defender a su mamá, que es una mujer, líder de la comunidad mapuche, de 62 años de edad. ¿Cómo puede ser que el Ministerio Público Fiscal venga hoy y nos diga que no tiene la capacidad de saber que en un contexto así corre peligro la vida de cualquier persona? Jorge Varela no sabía utilizar sus armas, señor juez. Y aún así la Fiscalía viene a decirnos que la vida de Mulfén Ligüen, que es una mujer adulta, no corría peligro. Yo le voy a contar efectivamente cómo fue la secuencia. Cuando la policía avanzó, Nahuel Naimán agarró con su mano el brazo de su madre para llevarla a Lungán seguro. No lo hizo para desobedecer la orden de la policía, lo hizo para proteger a su mamá. Ahí Benigno los comenzó a perseguir. Y en un momento Nahuel se atropelló. Cayó al piso y un golpe en la cabeza hizo que perdiera de vista a su mamá. A los segundos se levantó y lo primero que vio fue a su mamá tirada en el piso y que Benigno estaba parado enfrente de ella con algo en la mano. No, tiene razón la Fiscalía, Benigno no la apuntó. Pero qué tan seguro estaba Nahuel en ese momento de que no lo iba a hacer. Mulfén se cayó al piso tal como nos contó porque Benigno le dio un palazo en el brazo. Yo le quiero preguntar al Ministerio Público Fiscal ¿Por qué no se hicieron cargo del golpe que tiene Mulfén Ligón en el brazo? Si es una convención probatoria. ¿Cómo pueden explicarlo si no es por una agresión de Benigno? Además, Mariana Tapia también vio ese forcejeo entre Mulfén y vio que se cayó. Cuando Nahuel miró a su madre pudo observar esta situación y pudo observar también que tenía sangre en el vaso. Lo contó Nahuel, pero también lo contó un testigo de la Fiscalía, lo contó Pedro Vez. Que tenía, como dijo la Fiscalía, una perfecta visión de lo que estaba sucediendo. Nahuel, intuitivamente, lo primero que hizo fue tomar lo que tenía a su alcance para proteger a su mamá. Y se encontraban en el territorio de la Pacífica, señor juez. Un territorio desnivelado, con muchas lomas de tierra, lleno de árboles. En ese momento estaba todo lleno de humo. ¿Qué otro medio hubiese tenido Nahuel Naimán para cometer la defensa hacia su madre? No, esta defensa no va a negar que efectivamente Nahuel Naimán le pegó con un palo a Benigno. No, tiene razón el Ministerio Público, ese no es un hecho contradictorio. Pero lo que sí vamos a dejar en claro es que la intención de Nahuel Naimán nunca fue dejar a Benigno en estado vegetativo, sino que, reitero, fue defender a su madre, ya que actuó en legítima defensa de terceros. ¿Y cuál es la agresión ilegítima actual y inminente que Nahuel Naimán pudo observar? Que su mamá estaba tirada en el piso, en frente del policía Benigno que tenía algo en la mano. Él actuó con instinto para salvarle la vida a su madre. Y actuó porque tenía suficientes motivos para saber que Benigno iba a matar a su mamá. Tiene razón el Ministerio Público Fiscal, sí, Nahuel tiene la creencia de que Benigno tenía algo en contra de su madre, Nahuel lo sabe. Pero encima, cuando se levantó, escuchó que le dijo a ver si sos tan guapa ahora, hija de puta. ¿De verdad el Ministerio Público Fiscal cree que esto no es una amenaza? No se olviden además que hace algunos años, en uno de los desalojos en los que estuvo involucrado Benigno, se murió Sergio, quien era como un papá para Nahuel. Y la comunidad mapuche tiene la creencia fehaciente de que lo mató la policía. Tengamos en cuenta además que desde un primer momento Benigno estaba mal predispuesto. Porque cuando Amulfén se acercó a hablar con él, lo que hicieron fue a discutir. Por otro lado, señor juez, en cuanto a la necesidad racional del medio empleado, ya expliqué anteriormente la situación en la que Nahuel se encontraba. Y que lo único que tenía a su alcance era un palo en la mano, un palo. Por eso lo tomó y golpeaba Benigno en la cabeza. Y dentro de todo el contexto en el que le mencioné, señor juez, ¿quién se pone a pensar dónde pegar o qué hacer cuando lo que corre peligro es la vida de su madre? Luego de efectuar el golpe, lo que hizo Nahuel fue tomar a su mamá, abrazarla y los dos llorando se fueron del lugar. Secuencia que fue vista por un testigo de la fiscalía, por el casero Pedro Vez. Claramente, la conducta de Nahuel Naimán encuadró en la legítima defensa de terceros. Y lo único que hizo fue defender a su mamá, que es la verdadera víctima de este caso. Pero así todo el ministerio cree que su testimonio ni siquiera sirve. Yo le pregunto, señor juez, ¿qué haría usted en una situación así? Le pregunto a todos los que están presentes en esta audiencia. ¿Quién puede apostar a que no actuaría de la misma forma que Nahuel Naimán? ¿O quién puede afirmarnos en un contexto así cómo podría actuar? Por todo lo expuesto, señor juez, solicito que se declare inocente a Nahuel Naimán por haber actuado en legítima defensa de terceros, conforme lo establece el artículo 34, 37 del Código Penal. Hoy pudieron escucharlo con las propias palabras de Nahuel Naimán. Si yo no hubiera actuado, hoy estaríamos acá, juzgándolo a benignos por la muerte de mi madre. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, señor Naimán, ¿quiere agregar algo antes de dar por cerrada esta audiencia? No, está bien. Muy bien. Siendo así, estoy en condiciones de dictar sentencia, así que voy a pedirle a las partes que, y a usted particularmente, señor Nahuel Naimán, que esté atento a lo que voy a explicar ahora porque va a ser esta la decisión que voy a tomar respecto del juicio del que usted está siendo objeto. Voy a tratar de explicarle con palabras sencillas qué es lo que yo entiendo y valoro de lo que ocurrió en este juicio. Y al finalizar, ¿cuál es la decisión que entiendo corresponde aplicar? No voy a aplicar una pena porque esto lo vamos a dejar para la instancia correspondiente, pero en principio le voy a mencionar, y le menciono a las partes, que entiendo que está probado, que se ha logrado probar en este juicio, que la policía ingresó antes de que pasaran esos 30 minutos que estaban previstos en la orden judicial que pudimos observar aquí, que nos explicaron, que claramente establecía que debían esperar 30 minutos antes de actuar, a partir de los testimonios que escuchamos, claramente esos 30 minutos no se respetaron, la policía ingresó antes de esos 30 minutos. Esto generó confusión en las personas que se encontraban en el lugar, generó confusión en el grupo de personas de la comunidad Mapuche que estaban en este lugar, conducidos por la señora Mulfel-Liwen, y también provocó confusión entre el personal policial que formaba parte de esta delegación que quedó claramente acreditado que llegó al lugar de los hechos. Esa confusión es causa de que corrieran varias de las personas que estaban ahí, entre ellos el señor Nahuel Neymar, quien, como quedó claro a partir de los testimonios que escuchamos, se tropezó y cayó, eso no está discutido. Luego de recuperarse y levantarse, ve a su madre caída, pudimos escuchar a partir de lo que explicó tanto el casero como la periodista, que la señora estaba caída en el piso, y al lado de la señora estaba el señor Benigno. Es mi interpretación de la prueba producida, que la imagen que el señor Neymar pudo captar en ese momento era una imagen preocupante, de peligro, por lo cual entiendo que razonablemente interpretó en ese momento que su madre corría peligro. Entiendo que está acreditado que la señora había caído al piso porque había sido golpeada. Eso creo que interpretó el señor Neymar, creo que usted interpretó que había sido golpeada y que corría peligro. Creo entonces que es cierto que no es usted una persona violenta, todos los testimonios que aquí escuchamos, así lo ratifican. Y también creo, por lo que escuchamos, por su declaración y lo que escuchamos de las declaraciones de los otros testigos, que usted no tuvo un dolo de lesionar, tuvo una intención de defender a su madre. Pero, igualmente, creo que usted se excedió en el medio que utilizó para defender a su madre. Entiendo que la escena que usted estaba presenciando no requería un accionar de tal magnitud. Podría haber neutralizado el peligro que existía en contra de su madre, utilizando cualquier otro medio. Podría haber empujado al señor Benigno, podría haberse tirado encima al señor Benigno, pero el medio que usted utilizó fue excesivo. Entiendo que eso es reprochable. Y entiendo que están probadas las lesiones del señor Benigno. Eso ha quedado acreditado a partir del acuerdo de las partes. Y por todo eso, entiendo que la conducta que usted desarrolló en esta oportunidad, haber golpeado con un palo en la cabeza del señor Benigno y haberle provocado las lesiones que le provocó y el estado en el que se encuentra, debe ser tipificado conforme a las previsiones del artículo 94 del Código Penal, que son por un exceso en la legítima defensa. Y por eso entiendo que corresponde reprocharle esa conducta y disponer su condena por violación del artículo 94 del Código Penal. El monto de la sanción se le será notificado luego de una nueva audiencia que tendremos con las partes, en las cuales produciremos pruebas de los efectos de determinar cuál es el monto que corresponde para esta sanción. Pero quiero que usted se quede con claridad, que le quede en claro que entiendo que corresponde su condena por este hecho por el cual ha sido juzgado. Bueno, con esto damos por finalizada la audiencia y levantamos la sesión.